Hoy leemos esta serie de cuentos cortos del Marqués de Sade, un filósofo que fue pionero en la demanda de una educación sexual que no existía en su época y que aún hoy en nuestros días reclamamos. Fue encarcelado bajo el antiguo régimen, la asamblea revolucionaria, el consulado y el primer imperio francés, pasando veintisiete años de su vida encerrado en diferentes fortalezas y asilos para locos. Sade luego se referiría a este periodo diciendo, los entreactos de mi vida han sido demasiado largos. También figuró en la lista de condenados a la guillotina. Y ya damos paso a la lectura de estos cuentos que en la descripción del vídeo están en el orden en que son narrados. Espero que sea de tu agrado. Agustina de Villeblancs o la estratagema del amor Marqués de Sade De todos los extravíos de la naturaleza, el que más ha hecho cavilar, el que más extraño ha parecido a esos pseudo-filósofos que quieren analizarlo todo sin entender nunca nada, Como comentaba un día a una de sus mejores amigas, la señorita de Villeblancs, de la que pronto tendremos ocasión de ocuparnos, en esa curiosa atracción que mujeres de una determinada indiosincrasia o de un determinado temperamento han sentido hacia personas de su mismo sexo. Y, aunque mucho antes de la inmortal Safo y después de ella, no ha habido una sola región del universo, ni una sola ciudad que no nos haya mostrado a mujeres de ese capricho y, por tanto, ante pruebas tan contundentes, Parecería más razonable, antes que acusar a esas mujeres de un crimen contra la naturaleza, acusar a esta de extravagancia. Con todo, nunca se ha dejado de censurarlas y, sin el emperioso ascendiente que siempre tuvo nuestro sexo, quién sabe, si un Cujás, un Bartol o un Luis IX no habrían concebido la idea de condenar también al fuego, A esas sensibles y desventuradas criaturas, como bien se cuidaron de promulgar leyes contra los hombres que, propensos al mismo tipo de singularidad y con razones tan igualmente convincentes, Han creído bastarse entre ellos y han opinado que la unión de los sexos, tan útil para la propagación, podía muy bien no ser de tanta importancia para el placer. Dios no quiera que nosotras tomemos partido alguno en todo ello, ¿verdad, querida? Continuaba la hermosa Agustina, mientras daba a su amiga besos un tanto de latadores. Pero en vez de hogueras y de desprecio, en lugar de sarcasmos, armas, todas ellas ya totalmente rotas en nuestro tiempo, ¿no sería infinitamente más sencillo, en una acción tan absolutamente indiferente a la sociedad, tan conforme con Dios y más útil a la naturaleza de lo que pueda creerse, que se dejara cada cual obrar a su antojo? ¿Qué puede temerse de esta depravación? A toda persona inteligente le parecerá que puede prevenir otras peores, pero nunca se me podrá probar que tenga peligrosas consecuencias. Oh, cielos, ¿temen que los caprichos de estos individuos de uno y otro sexo puedan acabar con el mundo, que pongan en peligro el precioso género humano y que su pretendido crimen lo aniquile al no proceder a su multiplicación? Que lo piensen mejor, y verán que todas esas quiméricas pérdidas son enteramente indiferentes a la naturaleza, que no sólo no las condena en absoluto, sino que nos demuestra con mil ejemplos que las quiere y que las desea, pues si esas pérdidas le irritasen, ¿las tolerarían tantos miles de casos? Si la primogenitura le resultase tan esencial, permitiría que una mujer no fuera apta para ella más que un tercio de su vida y que al salir de sus manos la mitad de los seres que produce tuviesen gestos contrarios a esa procreación que supuestamente se exige. Digamos mejor que la naturaleza permite que las especies se multipliquen, pero que no lo exige en absoluto y que, plenamente convencida de que siempre habrá más individuos de los que hagan falta, muy lejos de ésta, de contrariar las inclinaciones, de que no ponen en práctica la propagación y de repugna limitarse a ella. Ah, dejemos actuar a esa madre excelente. Convezcámonos de que sus recursos son inmensos, de que nada de lo que hagamos puede ultrajarla, y de que el crimen que podría atentar contra sus leyes nunca podrá manchar nuestras manos. La señorita de Villeblanche, de cuya lógica acabamos de apreciar una muestra, dueñada de sus actos a la edad de veinte años y disponiendo de treinta mil libras de renda, había tomado por gusto la resolución de no casarse jamás. De familia distinguida sin ser ilustre, era hija de un hombre que se hacía enriquecido en las Indias. Había dejado solamente un hijo, ella, y se había muerto sin haber podido hacer que se decidiera al matrimonio. No es necesario ocultar que era extremadamente propenso a este tipo de inclinación cuya apología acababa de hacer a Justina. Llevada de la repugnancia que sentía por el matrimonio, ya fuera por recomendación, por constitución orgánica o por dictados de la sangre, había nacido en madras, por inspiración de la naturaleza o porque lo que se quiera la señorita Villeblanche detestaba a los hombres, y entregaba el cuerpo y alma a los castos oídos, entienden por la palabra lesbianismo. No disfrutaba más que con su propio sexo, y sólo con las gracias se resarcía del desprecio que le inspiraba amor. Agustina era una verdadera pérdida para los hombres. Alta, digna de ser pintada, con los más hermosos cabellos castaños del mundo, una nariz arcoaguileña, unos dientes maravillosos y unos ojos tan expresivos, tan vivos, con una piel de una suavidad tal y de una blancura incomparable. Todo el conjunto, en suma, de un tipo de atractivo tan excitante, que era evidente que al verla tan capaz de inspirar amor y tan decidida a no amar nunca, a muchos hombres se le escapaban un número infinito de sarcasmos contra una afición por lo demás de lo más sencilla, pero que, no obstante, al privar a los altares de Paphos de una de las criaturas del universo mejor dotada para servirlos, espoleaba el sentido del humor de los sacerdotes de Venus, como es natural. La señorita de Villeblancs se reía de buena gana de todos esos reproches, de todos aquellos comentarios malintencionados, y seguía tan consagrada sus caprichos como siempre. La mayor de las locuras, añadía, es la de avergonzarse de las inclinaciones que hemos heredado de la naturaleza, y burlarse de cualquier individuo que tenga gustos tan singulares, es tan absolutamente bárbaro, como lo sería burlarse de un hombre o de una mujer tuertos o cojos de nacimiento. Pero persuadir a unos deseos de esos razonables principios, es como tratar de detener el curso de los astros. Para el orgullo, constituye una especie de placer el burlarse de los defectos que no se tienen, y ese tipo de satisfacciones resultan tan gratas al hombre, y especialmente a los imbéciles, que es muy raro ver que renuncien a él. Además, todo esto se presta a murmuraciones, frías ocurrencias, estúpidos juegos de palabras y para la sociedad, es decir, para una colección de seres reunidos por el aburrimiento y moldeados por la estupidez. ¿Resulta tan agradable hablar dos o tres sin decir nada nunca? ¿Es tan delicioso el brillar a costa de los demás y denunciar condenatoriamente un vicio que uno está muy lejos de tener? Es una especie de tacito elogio que uno se hace a sí mismo. A ese precio uno consiste incluso en unirse a los demás para formar una cábala y aplastar a aquel individuo cuya tremenda culpa es la de no pensar como la mayoría de los mortales, y uno se vuelve a casa henchido de orgullo por el ingenio demostrado cuando con semejante conducta de lo único que se ha hecho gala y a fondo es de pedantería y de ser un cretino. Así opinaba la señorita de Villeblanche, y firmemente decidida a no enmendarse jamás, se burlaba de las abaladurías. Era lo suficientemente rica para bastarse a sí misma. No le importaba su reputación, y como aspiraba a una vida placentera y no a beatitudes celestiales en las que creía más bien poco, y menos aún a una inmortalidad demasiado quimérica para sus sentidos, se rodeaba, así pues, de un pequeño círculo de mujeres que pensaban como ella, con las que la encantadora Agustina se entregaba inocentemente a todos los placeres que le deletaban. Había tenido muchos pretendientes, pero todos habían salido tan mal parados que estaban ya a punto de renunciar a esta conquista cuando un joven llamado Franville, más o menos de su posición, y por lo menos tan rico como ella, se enamoró locamente y no sólo no se cansó de sus desplantes, sino que se decidió completamente, en serio, a no levantar el asedio sin haberla conquistado. Dio cuenta de sus proyectos a sus amigos, se rieron de él, lo desafiaron y él aceptó. Franville tenía dos años menos que la señorita de Billenbranche. Casi no tenía barba todavía y los rasgos más delicados y los más hermosos cabellos del mundo, así como una bellísima figura. Cuando se vestía de muchacha estaba también con esa ropa que siempre conseguía engañar a ambos sexos, y muy a menudo, unos todavía engañados, otros sabiendo muy bien lo que les aguardaba, le habían hecho proposiciones tan concretas que en el mismo día habría podido ser el antinu de algún Adriano o el adonis de alguna psique. Franville pensó seducir a la señorita de Billenbranche con ese atuendo. —Vamos a ver cómo se las arregló. Uno de los mayores placeres de Agustina era disfrazarse de hombre, en carnaval y recorrer todas las reuniones con ese disfraz tan acorde con sus gustos. Franville, que hacía espiar sus pasos y que hasta aquel momento había tenido la precaución de no dejarse ver demasiado, se enteró un día de que aquella a quien adoraba iba a acudir aquella misma noche a un baile, convocado para socios de la ópera, al que podían entrar todas las máscaras y al que siguiendo su costumbre, esa joven encantadora iba a asistir disfrazada de capitán de dragones. Se pone un vestido de mujer. Hace que le arreglen, que le engalanen con el mayor esmero y distinción posibles. Se da muchísimo lápiz de labios, y sin máscara alguna y acompañado por una de sus hermanas, mucho menos. Hermosa que él, acude a la fiesta a la que la bella Agustina iba a probar suerte. Ha dado apenas tres vueltas por la sala, cuando enseguida es descubierto por una mirada conocedora de Agustina. —¿Quién es esa hermosa joven? —pregunta Agustina a la amiga que iba con ella. —Me parece que nunca la había visto en ningún otro sitio. —¿Cómo se nos ha podido escapar, una criatura tan deliciosa? Y apenas ha acabado de decir eso, ya está Agustina haciendo todo lo que puede para entablar conversación con la falsa señorita de Franville, que al principio huye, da media vuelta, esquiva, escapa y todo para hacerse desear con más ardor. Al fin es abordada y unos comentarios triviales tan paso a la conversación, que poco a poco va haciéndose más interesante. —¡Hace un calor espantoso en el baile! —dice la señorita Ville Blanche. —Dejemos juntas nuestras amigas y vamos a tomar un poco el aire a unos de aquellos pabellones donde se puede jugar y tomar algo fresco. —¡Ah, caballero! —contesta Franville. —Fingiendo siempre que la toma por un hombre. —Realmente no me atrevo. Estoy aquí sola con mi hermana, pero sé que mi madre va a venir con el marido que me ha destinado. Y si los dos me vieran con vos, eso tendría consecuencias. —Bueno, bueno, hay que superar todos esos temores pueriles. —¿Qué edad tienes, ángel cautivador? —¡Dieziocho años, caballero! —le contestó. —¡Ah, y yo os contesto que a los dieciocho años uno ya ha de tener derecho a hacer todo aquello que le apetezca. Vamos, vamos, y no tengáis ningún miedo. Y Franville se deja arrastrar. —¿Y qué? Encantadora criatura prosigue a Acustina, conduciendo al joven al que sigue tomando por una muchacha hacia los gabinetes contiguos a la sala del baile. —¿Qué? —¿De verdad os vais a casar? —¿Cómo os compadezco? —¿Y quién es ese personaje que os destinan? —Apuesto que es un hombre aburrido. —¡Ah, qué afortunado será ese hombre y cómo desearía hallarme en su lugar! —¿Accederías, por ejemplo, a casaros conmigo? —Contestad con franqueza. —Celestial doncella. —Por desgracia, bien lo sabéis, caballero. ¿Acaso puede uno seguir, cuando es joven, los impulsos de su corazón? —Bueno, pues, rechazad a ese hombre indigno. Juntos nos conoceremos de un modo más íntimo, y si nos convenimos el uno al otro, ¿por qué no podríamos llegar a un acuerdo? —Gracias a Dios no me hace falta ningún tipo de autorización. Yo, aunque sólo tenga veinte años, ya soy dueño de mi patrimonio. Y si pudieseis lograr que vuestros padres se decidieran en mi favor, tal vez antes de ocho días podríamos estar, vos y yo, ligados ya por vínculos eternos. Mientras conversaban había salido del baile, y la hábil Agustina, que no enfilaba hacia allí su proa en busca del amor perfecto, había tenido buen cuidado de conducirse a un gabinete muy apartado, que por medio de arreglos con los anfitriones, siempre procuraba tener a su disposición. —¡Oh, Dios mío! —exclama Franville, a ver que Agustina cierra la puerta del gabinete y la estrecha entre sus brazos. —¡Oh, cielos! —¿Pero qué queréis hacer? —¿Cómo, a solas, con vos, y en un lugar tan apartado? —¡Dejadme, dejadme, os lo suplico, o al instante pediré auxilio! —Yo te lo impediré —dijo Agustina—, yo te lo impediré, ángel divino. Estampando su hermosa boca sobre los labios de Franville. —¡Grita ahora! ¡Grita si puedes! Y el purísimo soplo de su aliento de rosa no hará sino inflamar todavía más mi corazón. Franville se defendía con bastante languidez. Resulta difícil enconerizarse demasiado cuando con tanta ternura se recibe el primer beso de todos cuantos se adoran en el mundo. Agustina, envalentonada, atacada con redoblado ímpetu, ponía en ello toda esa vehemencia que sólo conocen las encantadoras mujeres llevadas de esa clase de fantasía. Pronto las manos se extravían. Franville, jugando a la mujer que cede, deja que las curvas se paseen igualmente. Se despojan de todas sus ropas y los dedos se dirigen hacia donde ambos esperan hallar lo que tanto anhelan. En ese momento, Franville cambia bruscamente de papel. —¡Oh, cielos! —exclama—, pero si sois una mujer. —¡Horrible criatura! —añade Agustina al poner su mano sobre ciertas cosas cuyo estado no permitía abrigar la menor ilusión. —¡Y que me haya tomado tanta molestia para no encontrar más que un hombre despeciable! —¡Bien desdichada tengo que ser! —No mucho más que yo, y a decir verdad, contesta Franville, vistiéndose de nuevo y dando muestras del más insondable desprecio. —Me pongo un disfraz que pueda atraer a los hombres. Me gustan y por eso les busco, y no encuentro más que una... —¡Oh, no! Una puta, ¿no? —responde Agustina con acritu—. En mi vida lo he sido. Cuando se aborrece a los hombres no se corre peligro de ser tratada de esa manera. —¿Pero si sois mujer y detestáis a los hombres? —Sí, les detesto. Y mirad por donde. Por la misma razón por la que, vos sois hombre, detestáis a las mujeres. —Lo único que puede decir es que este encuentro no tiene igual. —A mí me parece muy lamentable —contestó Agustina con todos los síntomas de más pésimo humor. —A decir verdad, señorita, más fastidioso es aún para mí —responde agriamente Franville. —Aquí me tenéis, deshonrado para tres semanas. ¿Sabéis que en nuestra orden hacemos voto de no tocar jamás a una mujer? —Me parece que bien se puede tocar a una como yo sin deshonrarse. —A fe mía, pequeña —continua Franville—. —No veo que haya algún motivo especial para hacer una excepción y no entiendo por qué un vicio tenga que hacernos más deseable. —Un vicio. —¿Pero cómo tenéis el valor de reprocharme los míos teniéndolos tan execrables como los tenéis? —Mirad —le contesta Franville—. No vayamos a pelearnos. Estamos empatados. —Lo mejor es que nos despidamos y que no nos volvamos a ver. Y con estas palabras se disponía a abrir las puertas. —Un momento, un momento —exclama Agustina impidiéndoselo—. ¿Vais a pregonar nuestra aventura a todo el mundo? —Tal vez me divierta. Y por otra parte, ¿qué me importa? Gracias a Dios me siento por encima de toda murmuración. —Salid, caballero, salid y contad lo que os apetezca, e impidiéndoselo de nuevo. —¿Sabéis? —le dice sonriendo—, que toda esta historia es realmente extraordinaria, los dos nos hemos equivocado. —Ah, pero el error es mucho más cruel —contesta Franville— para gente con gusto como los míos que para las personas que compartan los vuestros. Y es que ese vacío nos repugna. —Para seros sincera, querido amigo, podéis estar bien seguros de que no ofrecéis nos repele tanto o más aún así, pues la repugnación es idéntica. Pero no se puede negar, ¿verdad?, que la aventura ha sido muy divertida. —¿Volvéis al baile? —No sé. —Yo ya no vuelvo —contestó Agustina—. —Habéis hecho que descubra ciertas cosas tan desagradables que voy a acostarme. —Me parece muy bien. —Pero mirad que ni siquiera es tan galante como para darme su brazo hasta mi casa, vivados pasos de aquí. No he traído mi coche y me vais a dejar así. —No, os acompañaré encantado —contestó Franville—. Nuestras inclinaciones no nos impiden ser corteses. ¿Queréis mi mano? Pues aquí la tenéis. —La acepto tan solo porque no encuentro nada mejor. Algo es algo. Podéis estar totalmente seguras de que por mi parte os la ofrezco solo por simple caballerosidad. Llegan a la puerta de la casa de Agustina. Y Franville se dispone a despedirse. —Realmente sois encantador —dice la señorita de Villefranche—, pero ¿cómo vais a dejarme en la calle? —Mil perdones —responde Franville—. No me atrevería. —¡Ah! ¡Qué desabridos son estos hombres a los que no les gustan las mujeres! —Es que —contesta Franville dando su mano—. No obstante a la señorita. —Sabéis, señorita, desearía volver al baile cuanto antes y tratar de reparar mi estupidez. —¿Vuestra estupidez? ¿Entonces se quise enfadado por haberme conocido? —No he dicho eso. Pero ¿no es verdad que ambos podríamos encontrar algo mucho mejor? —Sí, tenéis razón —contesta Agustina entrando por fin en la casa—, tenéis mucha razón. Pero sobre todo porque mucho me temo que este funesto encuentro va a costarme la felicidad para toda mi vida. —¿Cómo? ¿Es que no estáis perfectamente segura de vuestros sentimientos? —Ayer sí lo estaba. —¿Ah? —No os atenéis a vuestras máximas. —No me atengo a nada. Me estáis poniendo nerviosa. —Bien, ya me voy, señorita, ya me voy. —Dios no permita que os siga molestando. —No. —Quedaos, os lo ordeno. ¿Podréis soportar al menos una vez en vuestra vida el obedecer a una mujer? —No hay nada que no hiciera por complaceros —contestó. —Ya os he dicho que soy galante. ¿Sabéis que resulta abominable que a vuestra edad tengáis gustos tan perversos? —¿Y creéis que es decoroso a la vuestra tener otros tan singulares? —Oh, es muy distinto. En nosotras es una cuestión de recato, de pudor, incluso de orgullo. —Si queréis llamarlo así, es miedo entregarse a un sexo que no nos seduce nunca más que para esclavizarnos. —Mientras los sentidos se van despertando y nos arreglamos entre nosotras, aprendemos a comportarnos con disimulo. Se va adquiriendo un barníte con medimiento que a menudo resulta obligado. —Y así la naturaleza está contenta. La decencia se observa y no se atenta contra las costumbres. —Eso es lo que se llama un sofisma perfecto. Se lleva a la práctica y sirve para justificar cualquier cosa. —¿Y qué tiene para que no podamos invocarlo a sí mismo en nuestro favor? —No, en absoluto. Vuestros perjuicios son tan diferentes que no podéis abrigar los mismos temores. Vuestro triunfo radica en nuestra derrota. Cuanto más numerosas son vuestras conquistas, mayor es vuestra gloria. —Y solo por vicio o por depravación podéis esquivar los sentimientos que os inspiramos. —Realmente creo que me vais a convertir. —Eso es lo que desearía. —¿Y qué ganaría con ello si os persistís en el error? —Mi sexo me estaría agradecido y, como me gustan las mujeres, estaría encantada de poder trabajar para ellas. —Si el milagro se realizara, sus efectos no iban a ser tan amplios como parece que creéis, accedería a convertirme solo para una mujer, como mucho, con el propósito de probar. —Ese es un sano principio. —Es que es verdad que hay una cierta prevención. —Eso pienso, al tomar un partido sin haber probado todos los demás. —¿Cómo? —¿Nunca habéis estado con una mujer? —No, nunca. —¿Y vos? —¿Podríais acaso ofrecer primicias tan absolutas? —Oh, no, primicias ninguna. Las mujeres con las que vamos son tan hábiles y tan celosas que no nos dejan nada, pero no he estado con ningún hombre en toda mi vida. —¿Es una promesa? —Sí. —Y no deseo ni conocer ni estar con ninguno, a no ser que sea tan especial como yo. —Deploro no haber hecho ese mismo voto. —No creo que se pueda ser más impertinente. —Y con estas palabras, la señorita se levanta y dice a Franville que es muy dueño de irse. Nuestro joven amante, sin perder su sangre fría, hace una profunda reverencia y se dispone a salir. —¿Volvéis al baile, no? —le pregunta secamente la señorita de Villefranche, mirándole con un desprecio mezclado con el amor más ardiente. —Pues sí, creo que ya os lo dije, vuelvo al baile. —Luego no soy merecedor del sacrificio que os ofrezco. —¿Cómo? —¿Pero me habéis ofrecido algún sacrificio? —Ya nunca podré hacer nada después de haber tenido la desgracia de conoceros. —¿La desgracia? —Vos no obligáis a usar esta expresión. Solo de vos dependería que pudiera emplear otra muy distinta. —¿Y cómo cambiaríais todo eso con vuestras inclinaciones? —¿Qué es lo que no se abandona cuando se ama? —De acuerdo, pero resultaría imposible amarme. —Desde luego, si vais a conservar los hábitos tan deprobables como los que he descubierto en vos. —¿Y si renunciar a ellos? —Al instante inmolaría los míos en el altar del amor. —¡Ah, perfida criatura, cuánto le cuesta mi gloria esta declaración y tú acabas de arrancármela! —exclama Agustina arrasada en lágrimas y dejándose caer sobre un diván. —Acabo de oír de los labios más hermosos del universo la más halagadora confesión que me sea posible escuchar —exclama Franville, arrojándose a los pies de Agustina. —¡Ah! Objeto adorado de mi más tierno amor. —¡Reconoced mi fingimiento y dignaos a no castigarlo! —¡A vuestros pies os imploro clemencia, y así permaneceré hasta mi perdón junto a vos, señorita! —Tenéis al amante más constante, al más apasionado. —¡Pensé que esta estratagema era necesaria para vencer a un corazón cuya resistencia conocía! —¿Lo he logrado, hermosa Agustina? —¿Negaréis a un amor limpio de vicio lo que os dignasteis, a declarar al amante culpable? —¡Culpable yo, culpable de lo que habíais creído! —¡Ah! ¿Cómo podíais pensar que pudiera existir una pasión impura en el alma de quien solo por vos se consumía? —¡Traidor! ¡Me has engañado! —¡Pero te perdono! —¡Sin embargo, así no tendrás que sacrificar nada por mí y mi orgullo se sentirá menos halagado, pero no importa. Yo te lo sacrifico todo, adelante, para complacerte renuncio con alegría a los errores a los que, casi tanto como nuestros gustos, nos arrastra nuestra vanidad. Ahora me doy cuenta. La naturaleza así lo exige. Ya lo sofocaba con desvaríos de los que ahora abjuro con toda mi alma. No se puede resistir a su imperio. Ella nos creó solo para vosotros. A vosotros no os formó más que para nosotras. Observemos sus leyes. La misma voz del amor, que hoy me las revela, para mí habrán de ser sagradas. Aquí tenéis mi mano, Señor. Os tengo por hombre de honor y digno de mí. Si por un momento pude merecer la pérdida de vuestra estima, a fuerzas de atenciones y de ternura quizá pueda aún reparar mis errores. Y haré que reconozcáis que los de la imaginación no siempre consiguen degradar a un alma bien nacida. Franville, colmado sus deseos, inunda con lágrimas de felicidad las bellas manos que tiene entre las suyas. Se pone en pie y se arroja los brazos que se le abren. ¡Oh, el día más afortunado de mi vida! exclama. ¿Hay algo comparable a mi triunfo? Devuelvo al seno de la virtud un corazón en el que voy a reinar para siempre. Franville abraza mil veces al divino objeto de su amor y se despiden. Al día siguiente comunica su felicidad a todos sus amigos. La señorita de Villebrandt era un partido demasiado bueno para que sus padres no lo vendasen. Y se casa con ella en la misma semana. La ternura, la confianza, la más exacta ponderación y la más severa modestia coronaron su himeneo. Y al convertirse en el más feliz de los mortales fue lo bastante hábil como para hacer de la más libertina de las muchachas la más fiel y virtuosa de las esposas. Fin El alcahuete castigado Durante la regencia ocurrió en París un hecho tan singular que aún hoy en día puede ser narrado con interés. Por un lado, brinda un ejemplo de misterioso libertinaje que nunca pudo ser declarado del todo. Por otro, tres horribles asesinatos cuyo autor no fue descubierto jamás. Y en cuanto a las conjeturas, antes de presentar la catástrofe desencadenada por quien se la merecía, quizás resulte algo así, algo menos horrible. Se cree que el señor de Savary, solterón, maltratado por la naturaleza, pero reposante de ingenio, de agradable trato y de congregaba en su residencia de la calle de Agenours a la mejor sociedad posible, había tenido la idea de prestar su casa para un género de prostitución realmente singular. Las esposas o las hijas de elevada posición exclusivamente que deseaban gozar sin complicaciones a la sombra del más profundo misterio de los placeres de la voluptuosidad podían encontrar allí un cierto número de asociados dispuestos a satisfacerlas. Y estas intrigas pasajeras no tenían nunca consecuencias. Una mujer recogía en ella solo las flores sin el menor riesgo de las espinas que con tanta frecuencia acompañan a esa clase de arreglos cuando van tomando un carácter público de una relación regular. La esposa o la jovencita se encontraban de nuevo al día siguiente en sociedad al hombre con el que habían tenido relación en la víspera sin dar a entender que la reconocían y sin que él, a su vez, pareciera distinguirla entre las restantes damas, gracias a lo cual nada de celos en las relaciones, nada de padres irritados ni de separaciones ni de conventos. En una palabra, ninguna de las funestas secuelas que traen consigo asuntos de esa índole. Resultaba difícil encontrar algo más cómodo y sin duda sería peligroso ofrecer en nuestros días este plan. Habría que tener con sobrada razón que este relato pudiera sugerir la idea de volver a ponerlo en práctica en un siglo en que la depravación de ambos sexos ha desbordado todos los límites conocidos. Si no presentáramos, al mismo tiempo, la cruel aventura que sirvió de escarmiento a aquel que lo había concebido. El señor de Sabarí, autor y ejecutor del proyecto, que se conformaba, aunque muy a gusto, con un único criado y una cocinera para no multiplicar los testigos de los excesos de su mansión, vio una mañana como se presentaba en su casa cierto individuo amigo suyo para rogarle que lo invitara a comer. Diablos, con mucho gusto, le contesta el señor de Sabarí, y para demostraros el placer que me proporcionáis, voy a ordenar que os saquen el mejor vino de mi bodega. Un momento, responde el amigo cuando el criado ha recibido ya la orden, quiero ver si no nos engaña, conozco los toneles, voy a seguirle, y a comprobar si realmente coge el mejor. Muy bien, muy bien, contesta el dueño de la casa siguiendo perfectamente la broma, si no fuera por mi penoso estado yo mismo os acompañaría, pero así me haréis el favor de ver si ese bribón no nos induce a error. El amigo sale, entra en la bodega, coge una palanca, mata a golpes al criado, sube enseguida a la cocina, deja en el sitio a la cocinera, mata hasta a un perro y a un gato que encuentra a su paso, vuelve a la alcoba del señor de Sabarí que, incapaz por su estado de ofrecer la menor resistencia, se deja asesinar como sus sirvientes, y este verdugo implacable, sin turbarse, sin sentir el más mínimo remordimiento por la acción que acababa de perpetrar, detalla tranquilamente la página en blanco de un libro que halla sobre la mesa la forma en que la ha llevado a cabo, no toca cosa alguna, no se lleva nada, sale de la casa, la cierra y desaparece. La casa del señor Sabarí era demasiado frecuentada para que esta troz carnicería no fuera descubierta enseguida. Llaman a la puerta, nadie contesta, y convencidos de que el dueño no puede hallarse, fuerza, rompen las puertas y descubren el espantoso estado de la residencia de aquel desdichado. No contento, con legar los detalles de su acción al público, el flemático asesino había colocado sobre un péndulo adornado con una calavera que ostentaba como lema «Contempladla para enmendar vuestra vida». Había colocado, repito, sobre esta frase un papel escrito en el que se leía «Ved su vida y no sorprenderéis de sus finas». Una aventura semejante no tardó en provocar un escándalo. Registraron por todas partes y el único objeto que encontraron que guardara alguna relación con esta cruel escena fue la carta de una mujer sin firma, dirigida al señor de Savarí y que contenía las palabras siguientes. «Estamos perdidos. Mi marido acaba de enterarse de todo. Pensad en el remedio. Sólo Paparel puede aplacar su espíritu a sed que hable con él. Si no, no hay ninguna salvación». Un tal Paparel, tesorero del extraordinario de la guerra, hombre amable y con buenas relaciones, fue citado. Admitió que visitaba al señor de Savarí, pero que, de más de cien personas de la ciudad y de la corte que acudían a su casa, a la cabeza de las cuales podía colocarse el señor duque de Vendón, él era de todas ellas uno de los que menos le veía. Varias personas fueron detenidas y puestas en libertad casi enseguida. Pronto se supo bastante como para convencerse de que aquel asunto tenía ramificaciones innumerables que, al comprometer el honor de los padres y maridos de la mitad de la capital, iban a desacrediciotar públicamente a un infinito número de personas de la más alta alcurnia. Y, por primera vez en la vida, en las cabezas de magistrados la prudencia reemplazó a la severidad. En eso quedó todo y, por tanto, la muerte de aquel desdichado, demasiado culpable sin duda para ser llorado por gente honesta, no encontró nunca a nadie que le vengara. Pero si aquella pérdida fue insensible para la virtud, hay que creer que el vicio la lamentó durante largo tiempo y que, independientemente de la alegre cuadrilla que tantos mixtos recogía en la casa de este dulce hijo de Epicuro, las hermosas aterrocisas de Venus que acudían día a día a quemar su incienso en los altares del amor, debieron llorar sin duda la demolición de su templo. Y así es como acabó todo. Un filósofo comentaría, glosando esta narración, si de las mil personas a las que tal vez afectó esta aventura, quinientas se alegraron y otras quinientas las deploraron, la acción puede considerarse indiferente. Pero si por desgracia, el cálculo arrojara una cifra de ochocientos seres lesionados por la privación del placer que esta catástrofe les ocasionaba contra sólo doscientos que creyeran ganar con ella, el señor de Savarí hacía más bien que mal y el único culpable fue aquel que le involó en aras de su resentimiento. Dejo que decidáis sobre todo esto y paso rápidamente a otro asunto. Fin. El esposo complaciente Toda Francia se enteró de que el príncipe de Baufremont tenía, poco más o menos, los mismos gustos que el cardenal de que acabamos de hablar. Le habían dado en matrimonio a una damisela totalmente inexperta a la que, siguiendo la costumbre, habían instruido tan sólo la víspera. Sin mayores explicaciones le dice a su madre, como la decencia me impide entrar en ciertos detalles, sólo tengo una cosa que comentarte, hija mía. Desconfía de las primeras proposiciones que te haga tu marido y contéstale con firmeza. No, señor, no es por ahí, por donde se toma una mujer decente, por cualquier otro sitio que te guste, pero por ahí de ninguna manera. Se acuestan y por un prurito de pudor y de honestidad que no se hubiera sospechado ni por asomo, el príncipe, queriendo hacer las cosas como Dios manda al menos por una vez, no propone a su mujer más que los gastos placeres del himeneo, pero la joven bien educada se acuerda de la lección. —¿Por quién me tomas, señor? le dice. —¿Te has creído que yo iba a consentir algo semejante? —Por cualquier otro sitio que te guste, pero por ahí de ninguna manera. —¿Pero, señora? —No, no, no, señor, por más que insistan, nunca accederé a eso. —Bien, señora, habrá que complacerte, contesta el príncipe apoderándose de su altar predilecto. Mucho me molestaría que dijeran que quise degustarte alguna vez. —Y que vengan a decirnos ahora nosotros que no merece la pena enseñar a las hijas lo que un día tendrán que hacer con sus maridos. Fin ahí sitió parados una hermosísima burguesa de la calle Saint-Honoré de unos veinte años de edad, rolliza, regordeta, con las carnes más frescas y apetecibles, de formas bien torneadas aunque algo abundantes y que unía a tantos atractivos presencia de ánimo, vitalidad y la más intensa afición a todos los placeres que le vedaban, las rigurosas leyes del himeneo, se había decidido desde hace un año aproximadamente a proporcionar dos ayudas a su marido que, viejo y feo, no sólo le asqueaba profundamente, sino que, para colmo, tan mal y tan rara vez cumplía con sus deberes que, tal vez, un poco mejor desempeñados habrían podido calmar a la exigente dolmene, que así se llamaba nuestra burguesa, nada mejor organizado que las citas concertadas con estos dos amantes. A Desnrús, joven militar, le tocaba de cuatro a cinco de la tarde, y de cinco y media a siete era turno de Dolbrus, joven comerciante con la más hermosa figura que se pueda contemplar. Resultaba imposible fijar otras cosas, eran las únicas en las que la señora dolmene estaba tranquila, por la mañana tenía que estar en la tienda, por las tardes a veces tenía que ir allí igualmente o bien su marido regresaba y había que hablar de sus negocios. Además, la señora dolmene había confesado a una amiga que ella prefería que en los momentos de placer se sucedieran así, de seguidos. El fuego de la imaginación no se apagaba de esa forma, sostenía. Nada tan agradable como pasar de un placer a otro. No cabía el fastidio de tener que volver a empezar, pues la señora dolmene era una criatura encantadora que calculaba al máximo todas las sensaciones del amor. Muy pocas mujeres las analizaban como ella y gracias a su talento había comprendido que, bien mirado, dos amantes valían mucho más que uno solo. En cuanto a la reputación, daba casi lo mismo, el uno tapaba al otro, la gente podía equivocarse, podía tratarse siempre del mismo que iba y venía varias veces al día, y en lo que añade al placer, qué diferencia. La señora dolmene tenía un miedo carval a los embarazos y convencida de que su marido no cometería nunca con ella la locura de estropearle el tipo. Había sí mismo calculado que con dos amantes existía mucho menos peligro de lo que tanto temía con uno solo, pues decía ella como bastante buena anatomista. Los dos frutos se destruyen entre sí. Cierto día el orden estrapecido en la cita se alteró y nuestros dos amantes que no se habían visto nunca se hicieron amigos de una manera bastante divertida como vamos a ver. Derru era el primero pero había llegado demasiado tarde y, como si fuese cosa del diablo del Bruce que era el segundo, llegó un poco antes. El lector inteligente se dará cuenta enseguida de que la combinación de estos dos pequeños errores debía abocarles a un encuentro inevitable. Se produjo, por supuesto, pero mostremos cómo sucedió y si es posible aprendamos de ello con todo el recato y el comedimiento que exigen semejante materia, ya de por sí de lo más licenciosa. A instancias de un capricho bastante singular y los hombres son propensos a tantos, nuestro joven militar cansado del papel de amante quiso interpretar por un momento el de amada. En lugar de tenderse amorosamente abrazado por los brazos de su divinidad, prefirió abrazarla a su vez en una palabra. Lo que suele quedar abajo, él lo puso encima. Y tras este cambio de papeles quien se inclinaba sobre el altar en el que habitualmente tenía lugar el sacrificio era la señora Dolmene, que desnuda como la Venus Calipigia y tendida como estaba sobre su amante, enseñaba en línea recta con la puerta de la habitación en la que se celebraba el misterio, eso que los griegos adoraban con tanta devoción en las tatuas que acabamos de citar, esa región tan hermosa en una palabra que, sin que tengamos que irnos demasiado lejos para poner un ejemplo, cuenta en París con tantos adoradores. Tal era su postura cuando Delbrus, que tenía la costumbre de entrar sin más preámbulos, abre la puerta tarareando una cancioncilla y por todo panorama se le presenta aquello que, según se dice, una mujer verdaderamente honesta no debe nunca mostrar. Lo que habría colmado de júbilo a tantísima gente hace retroceder a Delbrus. —¿Qué veo? exclamó. —¡Traidora! —¡Esto es pues lo que me reservas! La señora Dolmen, que en ese preciso instante se encontraba en una de esas crisis en la que la mujer actúa mejor que lo que razona, se apresura a contestar semejante pretensión. —¿Pero qué diablos te pasa? Pregunta al segundo Adonis sin dejar de entregarse al primero. —No veo por qué desexcepcionarte nada de esto. No nos molestes, amigo mío, y acomódate aquí, que puedes, como bien puedes ver, hay sitio para los dos. Dolbrus, que no puede contener su risa ante la sangre fría de su amante, comprendió que lo mejor era seguir su consejo. No se hizo de rogar y parece ser que los tres ganaron con ello. Fin La mojigata El señor de Senerval, que rondaba los cuarenta años de edad, contaba con unas doce o quince mil libras de renta que gastaba con toda tranquilidad en París y no ejercía ya la carrera de comercio que antes había estudiado con miras a conseguir un cargo de regidor. Hacía algunos años había contraído matrimonio con la hija de uno de sus antiguos colegas. Cuando ella tenía unos veinticuatro años no había otra mujer con tanta frescura, con tanta lozanía y tan rellenita como la señora de Senenfal. Aunque no tuviera el físico de las gracias, resultaba tan apetecible como la mismísima madre del amor. Y aunque su apariencia no fuera precisamente el de una reina, emanaba de ella tanta voluptuosidad con esos ojos tan amorosos y lánguidos, esa boca tan hermosa, esos senos tan redonditos y firmes, que era una de las mujeres más atrayentes de París. Sin embargo, la señorita de Senenfal, tan atractiva como era, adolecía de un defecto insoportable, una infinita mojiga de día, una beatería irritante y una actitud tan ridículamente pudorosa que raramente su marido podía convencerla para que se dejara ver en público en su compañía. Tampoco era frecuente que accediera a pasar la noche con él, y cuando se dignaba a otorgarle este placer, lo hacía siempre con el mismo recato, vestida con un horrible camisón del que no se despojaba jamás. Únicamente le permitía le entrar a través de una abertura realizada artísticamente a tal efecto en el pórtico del himeneo, y siempre con la condición de que no intentara ningún otro contacto ni tocamientos deshonestos. Él respetaba con resignación los pudorosos límites de ella que le imponía para evitar que montara en cólera, y por miedo a perder el favor de su mujer, a la que adoraba, aunque tanta mojiga tería le resultaba ridícula, por eso, de vez en cuando intentaba sermonearla. No es pasando todo el día en las iglesias rodeada de curas como una mujer honesta cumple con sus deberes matrimoniales. Lo primero de todo es atender a los de la propia casa. Harías más honor a los designios del eterno viviendo de forma honrada en el mundo real que enterrándote en las iglesias. Además, esos sementales de María son muchos más peligrosos que mis leales amigos a los que tú evitas. Como te amo tanto, me preocupan seriamente todas esas prácticas religiosas. ¿Y quién me asegura a mí que, en vez de acudir a los altares de Dios no caigas de vez en cuando en el blando techo de algún levítico? Esos bribones son de lo más dañino. Hablando de Dios es como seducen a nuestras mujeres y a nuestras hijas. Y en su nombre nos deshonran y engañan. Todos te consideran un modelo de virtudes y yo también lo creo. Pero, ¿qué pruebas tengo de que realmente seas digna de esa reputación? Con más facilidad lo creería si te vieras salir airosa de los intentos de seducción de otros hombres. Pues la esposa que no corre ningún riesgo y que tan segura se siente de sí misma se convierte en una víctima fácil. Ante este tipo de sermones la señora de Senerval nunca respondía nada ya que era evidente que la argumentación no tenía réplica alguna pero se ponía a llorar. Recurso muy común entre las mujeres enamoradas o débiles y también entre las hipócritas. Ante esto su marido no se atrevía a seguir. Esta era la situación cuando un viejo amigo del señor Senerval vino de Nancy con objeto de visitarlo y también para resolver varios asuntos de negocios que tenía pendientes en la capital. Desportes así se llamaba ese vividor que tenía aproximadamente la misma edad de su amigo no hacía ascos a ninguno de los placeres que la bienhechora naturaleza ofrece a los hombres para que olviden sus desdichas. Excepto con agrado alojarse en la casa de Senerval y se alegró mucho de verlo aunque se extrañó ante la actitud de la mujer de éste que desde momento en que supo que la presencia del extraño se enclaustró en sus habitaciones y no se dejó ver ni a la hora de la comida. Desportes pensando que su presencia le era incómoda se ofreció a buscar otro alojamiento pero su amigo le disuadió de ello y acabó por confesarle las ridiculeces de su bella esposa. Tenemos que perdonarla le rogó el ingenuoso esposo ya que sus innumerables virtudes compensan estos pequeños defectos me atrevo a pedir tu comprensión igual que ella tiene la mía. Por mi parte no hay problemas respondió Desportes sabiendo que no se trata de nada personal contra mí y teniendo en cuenta que es la mujer de quien tanto estimo no veré en sus defectos más que respetables virtudes. El señor de Senerval abrazó a su amigo y desde entonces ya no se ocuparon más de gozos y placeres. Si no fuera por la estulticia de dos o tres cernícalos que desde hace unos cincuenta años controlaban en París la prostitución y en concreto la de un granuja español que astutamente ganaba cien mil escudos anuales con el negocio de la Inquisición no cabe duda que dos dignos burgueses como estos soltero el uno y casado con una mojigata el otro hubieran podido acudir con toda legitimidad a uno de los lupanales de la ciudad para divertirse un poco pero ya se había instaurado la grosera idea de que para el buen gobierno de la nación era necesario que su gente diese minuciosa cuenta de aquellas partes del cuerpo que más solazan al individuo porque ello constituía uno de los resortes más efectivos del poder y uno de los pilares más seguros de la virtud se habían hecho creíbles ideas absurdas como por poner un ejemplo que el hombre al que le gusta admirar los pechos de una mujer es un canalla pero el que se limita a observar la curva de una cadera sigue siendo un hombre honrado ocurría además que a quien cayera en una de las categorías consideradas como inaceptables según la moda se le consideraba el peor enemigo del estado y como este tipo de grotescas infamias logran realmente congelar el deseo de los ciudadanos el señor de Serneval ni se le pasó por la cabeza proponer a su amigo semejantes actividades licenciosas dándose cuenta de ello aunque sin comprender del todo los motivos Desportes le preguntó por qué se había brindado a gozar con él de todos los placeres de la capital pero ni siquiera se había atrevido a mencionar estos Serneval aludió a la importuina actividad de la inquisición pero su amigo se rió y afirmó que con total seguridad a pesar de los informes listas de alcahuetes y demás actividades disuasorias él quería ir a cenar con unas prostitutas de acuerdo respondió el señor de Serneval para que veas cuál es mi manera de pensar yo mismo te procurar estos placeres pero espero que lo comprendas por el lazo sentimental que me una mi esposa a la que no deseo traicionar yo me abstendré de ellos Desportes se bofó un poco de la actitud de su amigo pero al comprobar lo inflexible que era en su decisión lo aceptó y salieron la popular madame fue la sacerdotisa en cuyo templo pensó el señor de Serneval inmolar a su amigo necesitamos una mujer honrada y en la que podamos confiar le explicó ya que mi amigo al que te pido que atiendas con mayor solicitud está pasando una temporada en París y no le gustaría tener que dar malas suferencias cuando regrese a su provincia ni que tú perdieras tu reputación aquí de modo que sé franca y dino si cuentas con la mujer adecuada para hacerle gozar con tranquilidad escucha contestó madame sé perfectamente a quien tengo el honor de dirigirme y no tengo por costumbre engañar a clientes de esta categoría de modo que voy a hablar con claridad y a demostrarte que soy de fiar conozco a la mujer que necesitan únicamente es necesario acordar el precio es una criatura adorable que los cautivará en cuanto la vean lo que aquí llamamos un bocado de monje y ya saben que entre ellos se encuentran nuestros mejores clientes hace tres días el obispo pagó por ella veinte luises ayer el arzobispo cincuenta y esta misma mañana he cobrado por ella otros treinta a ustedes se lo ofrezco por diez para ganar su estima pero será necesaria la máxima puntualidad en el día y en la hora tiene un marido tan celoso que no tiene ojos sino para ella y sólo dispone de algunos ratos en los que le es posible rehuir su vigilancia de modo que no podrán retrasarse ni un solo minuto de la hora convenida desportes regateó un poco jamás ninguna ramera había cobrado diez luises en toda la lorena pero cuanto más insistía él en una rebaja más ensalzaba madame su mercancía así que al fin aceptó el encuentro fue acordado para el día siguiente a las diez de la mañana y la aventura duraría todo el día serneval decidió acompañarlo pero con la intención de irse pronto y dedicar el resto de la jornada a otras tareas más urgentes a la hora convenida los dos amigos se presentaron en la casa de citas la diosa a la que desportes iba a ofrecerse en sacrificio esperaba allí en una alcoba levemente iluminada por una luz tenue y voluptuosa dichoso hijo del amor dijo el señor de seneval empujando a su amigo hacia el templo acude presto a los sensuales brazos que te aguardan ya me contarás luego y yo me alegraré infinitamente de tu felicidad además como no sentiré celos de ninguna clase mi alegría será mucho más pura más de tres horas duró el homenaje hasta que desportes por fin salió asegurando que jamás había probado nada parecido porque ni la mismísima Venus le hubiera podido hacer gozar así dices que es deliciosa preguntó ser de enbalo un tanto acalorado deliciosa no hay palabras para explicarte ni remotamente cómo es no hay pincel que pueda describir la voluptuosidad de sensaciones en la que me he visto inmerso aparte de los encantos que le ha otorgado la naturaleza cuenta con un arte tan sensual que aún me siento transportado pruébalo pruébalo amigo mío por favor y tendrás que reconocer que no hay otra como ella en todo París Saint-Nervant se mantuvo firme pero como se le había despertado cierta curiosidad pidió a Madame que hiciera pasar a la joven por delante de él cuando saliera de la alcoba y así fue pero cuando salió la diosa con un porte orgulloso y altivo por Dios qué cara se le puso a señor Senneval cuando reconoció su mujer era ella su mujer la mojigata que ni tan siquiera se dejaba ver por los amigos de su esposo allí prostituyéndose en una casa de lenocinio canalla gritó lleno de furia pero ya no logró alcanzar a su traicionera esposa que al verse en evidencia salió huyendo en un estado de agitación indescriptible Senneval fue a pedirle cuentas a Madame ella le pidió excusas pero le aseguró que aquella mujer llevaba ya más de diez años trabajando en aquella casa desde hace más de diez años es decir desde mucho antes de la boda congel esa malvada mujerzuela musito entre sollozos el delventurado esposo a quien su amigo trataba de consolar en vano pero es mejor así desprecio es lo único que merece y el mío la cubrirá para siempre sin embargo con esta experiencia cruel he aprendido algo que jamás se debe juzgar la virtud de las mujeres tomando como referencia a su máscara de hipocresía Senderval volvió a su casa y nunca más volvió a ver a su virtuosa esposa esa remera indecente había tomado su propio camino lo cual él no le preocupó en absoluto Desportes se despidió al día siguiente no deseando imponer su presencia en semejante situación el desafortunado Senderval quedó solo destrozado lleno de odio y de dolor y comenzó a redactar un escrito contra las esposas hipócritas que nunca sirvió para corregir a las mujeres de su doblez y que ningún hombre leyó jamás fin la mujer vengada remontémonos a las épocas gloriosas en las que Francia tenía numerosos señores feudales que gobernaban despóticamente sus dominios en vez de treinta mil esclavos envilecidos ante un solo rey cerca de Finns vivía el señor de Longreville en su vasto feudo con una castellana morena no demasiado bella pero muy impulsiva avispada y sumamente amante de los placeres ella contaba con unos veinticinco o veintisiete años de edad y él como mucho treinta pero como llevaban casados ya diez años cada uno hacía lo que podía con objeto de procurarse las distracciones necesarias para aplacar el tedio matrimonial la población o más bien el villorrio de Longueville no ofrecía excesivos estímulos sin embargo desde hacía dos años él se las arreglaba discreta y satisfactoriamente con una campesina de dieciocho años tranquila y cariñosa llamada Luzon la agradable tórtola acudía cada noche a los aposentos de su señor a través de una escalera secreta construida a tal efecto en una de las torres y por la mañana levantaba el vuelo antes de que la señora entrara en la alcoba de su marido cosa que solía hacer a la hora del almuerzo desde luego la señora de Longueville estaba perfectamente al tanto de las incongruencias de su marido pero como ello le daba la placentera libertad de distraerse también por su cuenta fingía ignorarlo todo nada mejor que las esposas infieles ya que están tan entretenidas ocupando sus propias aventuras que vigilan las del prójimo mucho menos que las mojigatas quien la alegraba ella era un molinero llamado Colás un musculoso jovenzuelo con menos de veinte años maleable como la harina y bello como una rosa que al igual que Luzon se internaba secretamente en el castillo acudía a la alcoba de la señora y se metía en su lecho cuando todo estaba en silencio nada hubiera turbado la felicidad apacible de esas dos adorables parejas si no hubiera sido por el diablo que se metió por medio y se les hubiera podido poner como ejemplo en toda Francia no se ría estimado lector por el uso que hago de la palabra ejemplo cuando la virtud está ausente siempre es preferible el vicio encubierto y prudente no es lo más acertado pecar sin provocar el escándalo qué peligro puede entrañar la existencia de un mal que nadie conoce además por muy censurable que pudiera parecer este comportamiento no constituía en un ejemplo más sedificante el señor Longueville agradablemente recostado en los cálidos brazos de su tierna campesina y su respetable esposa discretamente abrazada a su apuesto molinero que una de esas duquesas parisinas que cambian cada mes de amante a los ojos de todos mientras su marido derrocha doscientos mil escudos anuales para mantener a una de esas rameras deshonestas que usan el lujo como máscara para ocultar su desenfreno así pues repito nada tan acertado como ese discreto arreglo que procuraba la felicidad de nuestros cuatro personajes si no fuera porque pronto vino la discordia a embozoñar sus dulces existencias ocurría que el señor de algún vil como tantos maridos necios tenía la injusta pretensión de ser feliz sin que su esposa lo fuera también y pensaba como les ocurre a las perdices que nadie debería con solo esconder la cabeza de modo que cuando descubrió los manejos de su mujer lo invadieron los celos como si su propia conducta no justificara suficientemente de la de ella y decidió fengarse que me ponga los cuernos con un hombre de mi propia clase pase se decía pero no con un molinero eso sí que no colás bribonzuelo tendrás que irte a moler a otro molino ya que no quiero que nadie diga que mi mujer sigue abierta a acoger tu simiente y dado que el despotismo de estos señores feudales se manifestaba siempre con la máxima crueldad acostumbrados como estaban a disponer legalmente de la vida y de la muerte de sus vasallos el señor de Longville tomó la decisión de hacer desaparecer al infortunado molinero en el foso que rodeaba el castillo clodomiro ordenó un día a su cocinero tú y tus muchachos tienen que librarse de ese infame que está mancillando mi honraida de mi mujer muy fácil si lo deseas podemos degollarlo y entregártelo trinchado como si fuera un cochinillo no no será necesario tanto respondió el señor de Longville bastará con que lo metan en un saco lleno de piedras y lo dejen caer al fondo del foso con ese equipaje haremos lo que mandas sí pero antes habrá que darle caza lo atraparemos señor demasiado listo tendría que ser para escaparse de esa lo atraparemos puedes estar seguro hoy como siempre llegará al castillo a las nueve de la noche explicó el ultrajado esposo vendrá atravesando el jardín desde allí entrará el primer piso y se esconderá en la salida que hay junto a la capilla donde permanecerá oculto hasta que mi mujer piense que se ha dormido y vaya en su busca para llevarlo a la alcoba dejaremos que haga todo esto pero lo tendremos bien vigilado y lo atraparemos cuando menos se lo espere entonces le dan de beber para que se le calme el ardor el plan el plan era perfecto y sin duda el infortunado colas hubiera servido de alimento a los peces si todo se hubiera mantenido en silencio pero Longhamville había confiado sus planes a demasiada gente uno de los ayudantes del cocinero que estaba prendado de la señora y que probablemente aspirara a compartir con el molinero los favores de ella en vez de alegrarse por la desgracia de su rival como hubiera hecho cualquier otro hombre celoso corrió a desvelar el proyecto de su marido y recibió por ello un beso y dos relucientes escudos de oro que a él le parecieron de mucho menos valor que aquel beso desde luego comentó disgustada la señora de Longhamville en una de sus doncellas que era partícipe de todos los enredos de su patrona mi marido es muy injusto no hace lo que quiere y yo no digo ni palabra pero luego se niega a que yo me resarca de todas esas noches de ayuno que me hace padecer pues no lo voy a tolerar eso sí que no escucha Janet querrás ayudarme con un plan que he maquinado para salvar a Colás y para poner en evidencia al señor claro señora haré todo lo que me pidas ese pobre Colás es un joven tan guapo con esas caderas tan firme y esos colores tan frescos claro que sí señora que es lo que tengo que hacer debes avisar enseguida a Colás para que no se acerque al castillo hasta que yo se lo ordene y dile que te entregue la ropa que suele poner para visitarme por las noches luego busca a Louis Son la amante del bellaco que mi esposo explícale que vas de parte de él y que es su deseo que esta noche se ponga esas ropas que tú llevarás preparadas en el delantal dile también que esta vez no venga por el camino habitual sino que atraviese el jardín que entre por el patio al primer piso y que se esconda en la sala que hay junto a la capilla hasta que el señor vaya a buscarla si te pregunta el por qué de estos cambios le contestas que es por los celos de la señora que está sospechando y que puede tener vigilada la ruta habitual y si se siente atemorizada haz lo que sea para que se tranquilice pero sobre todo insiste en que no dejes de acudir a la cita ya que el señor tiene que tratar con ella asuntos de máxima importancia relativos a la escena de celos que ha mantenido conmigo como la doncella cumplió el encargo a la perfección allí estaba escondida la infortunada luisón a las nueve de la noche en la sala aneja a la capilla y vestida con las ropas de colas este es el momento ordenó Longville a sus secuaces todos han visto esta infamia ¿verdad amigos? así es y vaya con el molinero lo guapo que es pues ahora entran de golpe le tapan la cabeza con un trapo para que no grite lo meten en el saco y al agua con él así lo hicieron la pobre luisón no pudo ni abrir la boca para enmendar el error y al poco ya la habían lanzado al foso por la ventana de la sala metida en un saco de pedruscos una vez terminada la batalla el señor de Longville se apresuró a sus aposentos para recibir a su amada que según él pensaba debería estar al llegar pues lejos estaba de imaginar que se encontrara en un lugar tan húmedo en mitad de la noche inquieto al comprobar que nadie aparecía el infeliz amante decidió acudir personalmente a la casa de luisón aprovechando la clara luz de la luna por cierto que en ese momento que aprovechó a la señora de Longville para instalarse en el lecho de su esposo al que había echado acechando todo lo que pudo averiguar el señor de Longville por boca de los familiares de luisón fue que su amada había ido al castillo a la hora de costumbre aunque del extraño atuendo que llevaba nada le dijeron ya que ella lo había mantenido en secreto y había salido de la casa sin que nadie la viera ya de regreso a su alcoba y a oscuras porque la vela se había apagado se acercó al lecho y entonces es cuando sintió el aliento de una mujer que él no pudo menos que confundir con su bella luzón así que sin perdíselo dos veces se introdujo entre las sábanas y comenzó enseguida a acariciar a su esposa y a emplear con ella las tiernas efusiones que solía dedicar a su amada ¿por qué me has hecho esperar tanto bella mía pero ¿dónde estabas mi pequeña? ¡bellaco! gritó entonces la señora de Longville iluminando la estancia con una lámpara que tenía escondida yo soy tu esposa yo soy tu esposa no esa ramera a la que tú entregas el amor que solo a mí me corresponde me parece respondió él fríamente que estoy en todo mi derecho máxime cuando llevas tanto tiempo engañándome de un modo tan desvegonzado ¿engañarte yo? ¿con quién si puede saberse? ¿crees que ignoro las citas que mantienes con Colax el molinero uno de los más viles de mis vasallos? yo no podría rebajarme a tal punto estás loco no sé que me hablas te desafío que lo demuestres si es que puedes respondió ella con arrogancia siendo sincero eso me va a resultar un poco difícil ya que acabo de lanzar al foso a ese miserable que mancillaba mi honor de modo que no podrás volver a verlo nunca más esposo mío replicó la castellana con descaro inusitado si a causa de tus celos desvariados has ordenado lanzar algún desdichado al agua serás culpable de una terrible injusticia porque como te he dicho el molinero no ha venido jamás al castillo a visitarme pero bueno al final voy a pensar que estoy loco pues nada más sencillo para aclarar este enredo que venga ese vasallo del que estás tan ridículamente celoso que vaya Jeanette a buscarlo y ya veremos lo que ocurre la doncella que estaba sobre aviso obedeció en seguida y trajo al molinero el señor del gonville le costó creer lo que veía y ordenó que fueran a averiguar quién era en ese caso el arrojado al foso pronto trajeron un cadáver es de la desdichada luzón cielos es la mano de la providencia la causante de todo esto pero no me lamentaré ni indagaré más sin embargo algo voy a pedir ya que has logrado quitarte en medio a la causante de tu desasosiego desembarecémonos también de quien me inquieta a mí que el molinero abandone la comarca para siempre trato hecho sí estoy de acuerdo que la paz y el amor renazcan entre nosotros para que nada pueda distanciarnos nunca más collage desapareció para siempre luzón fue enterrada y desde entonces no se ha visto en toda Francia otro matrimonio más unido que el de los Longenville fin el marido escarmentado a un hombre de edad ya madura por más que hasta ese momento había vivido siempre sin una esposa se le ocurrió casarse y lo que tal vez hizo más en contradicción con sus sentimientos fue escoger a una jovencita de 18 años con el rostro más atractivo del mundo y el talle más adorable el señor de Bernac pues así se llamaba este marido cometía una increíble estupidez al buscar una esposa pues era menos versado que nadie en los placeres que procura el himeneo y las manías con que reemplazaba los gastos y delicados placeres del vínculo conyugal distanciaba mucho de agradar a una joven de la manera de ser de la señorita de Lourcy que así se llamaba la desdichada que Bernac acababa de encadenar a su vida y la misma noche de bodas confesó sus gustos a su joven esposa tras hacerle jurar que no revelaría nada de ello a sus padres se trataba como señala el célebre Montesquieu de ese ignominioso comportamiento que hace retroceder a la infancia la joven esposa en la postura de una niña merecedora de un correctivo se prestaba de esa forma quince o veinte minutos más o menos a los brutales caprichos de su decrépito esposo y era con la ilusión de otra escena con que lograba saborear esa sensación de deliciosa embriaguez que todo hombre con más sanos instintos de seguro no habría querido sentir más que en los amorosos brazos de Lusty la operación le pareció un poco dura a una muchacha delicada bonita criada en la comodidad y ajena a toda pedantería no obstante como le habían recomendado mostrarse sumisa pensó que todos los maridos se comportaban igual tal vez el propio Bernac había alentado esa idea y ella se entregó con mayor honestidad del mundo a la depravación de su sátiro todos los días se repetía lo mismo y a menudo dos veces en vez de una al cabo de dos años la señorita de Lusty a la que seguiremos llamando con este nombre ya que seguía siendo tan virgen como el día de su boda perdió a su padre y a su madre y con ello la esperanza de lograr que hicieran más llevaderos sus sufrimientos cosa que hacía y ya había empezado a pensar desde hacía algún tiempo esa pérdida no hizo sino volver a Bernac aún más osado y si en vida de sus padres se había mantenido dentro de ciertos límites cuando ella los perdió y vio que ya no le era posible acudir a nadie que pudiera vengarla dejó a un lado todo convencimiento lo que al principio había parecido simplemente una broma se fue convirtiendo poco a poco en una auténtica tortura la señorita de Lucie no podría soportarlo por más tiempo su corazón se fue acriando y no pensó ya más que en la venganza la señorita de Lucie veía muy poca gente su marido le hacía vivir tan retirada como le resultaba posible el caballero Daltour primo de ella a pesar de todas las indirectas de Bernac nunca había dejado de ir a visitarla el joven poseía la más hermosa figura del mundo y no desinteresadamente por cierto seguía manteniendo con su prima un trato frecuente el celoso como era conocidísimo en sociedad por temor a las burlas no se atrevía a vedarle la entrada en su casa la señorita de Lucie puso sus esperanzas en aquel familiar para librarse de la esclavitud en que vivía escuchaba los requiebros que un día tras día le dirigía a su primo y por fin se abrió totalmente a él y se lo confesó todo vengadme de este infame le dijo y hacerlo por medio de una escena tal que jamás se atreva a divulgarla el día que así lo hagáis será el vuestro triunfo sólo a ese precio es de ser vuestra Daldur encantado se lo promete y su único afán es ya sólo el éxito de una aventura que había de proporcionarle momentos tan gratos cuando todo está preparado señor le dice un día a Bernac tengo el honor de estar demasiado estrechamente ligado a vos y así mismo tengo en vos demasiada confianza como para no revelaros el secreto y meneo que acabo de contraer un meneo secreto le contesta entusiasmado Bernac viéndose ya libre de un rival que le hacía estremecer pues sí señor acabo de ligar mi destino al de una adorable esposa y mañana es cuando tiene que hacerme feliz es una muchacha carente de fortuna lo confieso pero qué me importa si yo la tengo por los dos me caso para ser sincero con toda una familia son cuatro hermanas que viven juntas pero como su compañía es tan agradable eso no hace sino aumentar mi felicidad me alegraría señor prosiguió el joven que mañana vos y mi prima me hicieras el honor de asistir aunque no fuera más que al banquete de bodas señor yo salgo muy poco y mi mujer todavía menos ambos vivimos en un completo retiro pero si a ella le apetece yo no tendré nada que objetar conozco vuestros gustos señor contestó Dalkour y os aseguro que seréis servido a la medida de vuestros deseos a mí la soledad me gusta tanto como a vos además como ya os he dicho tengo buenas razones para ser discreto será en el campo hace buen tiempo todo os es propicio y yo os doy mi palabra de honor que estaremos completamente solos Lucy en efecto deja entrever ciertos deseos su marido no se atreve a llevarle la contraria adelante Dalkour y la excursión queda fijada teníais que decir que si a algo semejante exclama entre gruñidos tan pronto como se queda sola con su mujer sabéis perfectamente que todo eso no me importa lo más mínimo ya me encargaré yo de acabar con esa clase de caprichos y os advierto que tengo la intención de conduciros dentro de poco a una de mis posesiones donde no volveréis a ver jamás a nadie excepto a mí y como el pretexto fundado o no era un aliciente más para la lujuriosa escena que el propio Bernac inventaba cuando la realidad no le parecía suficiente no pierde la ocasión hace pasar a Lucy a su habitación y le dice iremos sí lo he prometido pero pagaréis caro el deseo que habéis mostrado la pobre desdichada creyéndose ya cerca del desenlace lo soporta todo sin queja alguna hacer lo que os plazca señor dice humildemente me habéis concedido una gracia y solo deseo por mi parte agradecimiento tanta ternura y tanta resignación hubieran desarmado a cualquiera salvo a un corazón petrificado por el vicio como el del libertido Bernac pero nada le detiene se siente dichoso y luego se acuestan en silencio a la mañana siguiente Daldur cumpliendo lo acordado va a recoger a los esposos y se ponen en marcha ¿Veis? dice el joven primo de Lucy al entrar con el marido y su mujer en una casa extraordinariamente apartada podéis comprobar que esto no se parece nada a una fiesta pública ni un coche ni un lacayo estamos como os dije completamente solos en ese momento cuatro corpulentas mujeres de unos treinta años de edad más o menos fuertes llenas de vigor y de cinco pies y medio de estatura cada una aparecen bajando la escalera y dan la bienvenida de la manera más cortesa al señor y a la señora de Bernac esta es mi mujer señor dijo Daldur presentándole a una de ellas y estas otras tres son sus hermanas nos hemos casado esta mañana en París al despuntar el alba y os esperamos para celebrar la boda todo discurre en medio de recíprocas cortesías tras unos minutos de tertulia en el salón donde Bernac se convence con gran admiración por su parte de que están tan solos como se pueda desear un criado llama hasta el almuerzo y se sientan a la mesa nada tan animado como la comida las cuatro presuntas hermanas muy dadas a las frases ingeniosas hicieron gala de toda vivacidad y alegría imaginables pero como ni por un momento olvidaron la debida corrección Bernac completamente engañado se creía en la mejor compañía del mundo entre tanto lucí rebosante de felicidad viendo como le llegaba su hora a su tirano y desesperadamente decidida a poner punto y final a una continencia que hasta aquel momento no le había carreado más que lágrima y sufrimientos se divertía con su primo y lo celebraban con champán a la vez que lo colmaba de las más tiernas miradas nuestras heroínas que tenían que hacer acopio de fuerzas bebían y reían por su lado y Bernac dejándose llevar y no viendo más que pura y simple alegría en todo aquello tampoco se mostraba mucho más comedido que los demás pero como no había que perder la cabeza Daldur les interrumpe oportunamente y propone que vayan a tomar café por cierto primo le dicen cuando ya lo han tomado os ruego que os dignéis a recorrer mi casa sé que sois hombre de buen gusto la he comprado y amueblado expresamente para mi matrimonio pero temo que no lo he hecho muy buen negocio y si no os importa ¿podríais darme vuestra opinión? con mucho gusto responde Bernac nadie entiende de esas cosas tanto como yo y veréis cómo acierto calcular el total con una diferencia de diez luises os lo apuesto esta es la cámara nupcial le dicen de Alkur al viejo celoso ¿veis ese lecho primo? pues aquí es donde vuestra esposa va a dejar de ser virgen ¿no es ya hora de que nos siga esperando? esa era la señal al instante las cuatro impostoras se abalanzan sobre Bernac armada cada una con un haz de varas le bajan los calzones dos de ella le sujetan y las otras dos se turnan para azotarle y mientras se afanan en ello con todas sus fuerzas querido primo le grita Dalur os dije que seríais servido en la medida de vuestros deseos pues para complaceros no se me ha ocurrido nada mejor que devolveros lo que dais todos los días a vuestra adorable esposa no vais a ser tan bárbaro como para infligirle algo que os gustaría recibir vos por lo que me alegro de poder trataros con tanta calantería no obstante aún sigue faltando otra circunstancia para la ceremonia mi prima según creo a pesar de vivir con fonte de hace ya mucho tiempo sigue siendo tan virgen como si os hubierais casado ayer un descuido semejante por vuestra parte no puede proceder más que de la ignorancia apuesto a que es que no habéis que no sabéis cómo hacerlo pues os lo voy a enseñar amigo mío y con estas palabras al compás de la agradable música el apuesto primo arroja a su prima sobre el lecho y la hace mujer a la vista de su digno esposo solo entonces la ceremonia concluye señor dice dar club de verdad descendiendo del altar tal vez la lección os aparecerá un poco fuerte pero convendréis en que la injuria lo era peor lo menos otro tanto yo ni soy ni quiero ser el amante de vuestra esposa señor aquí la tenéis os la devuelvo pero recomiendo que en el futuro os comportéis con ella de una manera más digna si no fuera así ella hallaría de nuevo en mí un vengador que os trataría ya con tanto miramiento señora exclama verdad que enfurecido en verdad es de proceder es que os lo habéis ganado señor le contestó Lucy pero si no estáis conforme con él soy muy dueño de divulgarlo los dos expondremos nuestras razones y ya veremos cuál de los dos se ríe en público Bernac confuso reconoce sus errores no intenta inventarse más o firma para legitimirlos y se arroja a los pies de su esposa para implorar perdón Lucy dulce y generosa le hace levantar y le abraza los dos regresan a su casa e ignoro que medio se empleó Bernac pero desde aquel momento la capitán no reconoció nunca una pareja más íntima unos amigos más tiernos y un marido más virtuoso fin el cornudo de sí mismo o la reconciliación inesperada uno de los peores defectos de las personas mal educadas es el de estar siempre aventurando un sin número de indiscreciones murmuraciones o calumnias sobre todo ser viviente y por si fuera poco delante de gente a la que no conocen es imposible calcular la cantidad de enredos que son fruto de esta clase de charlatanería pues para ser sinceros ¿quién es el hombre honrado que oye hablar mal de aquello que le conviene y no aprovecha la ocasión que le sale al paso? a los jóvenes no se les inculca suficiente el principio de un comportamiento sensato no se les enseña lo bastante a conocer el medio los nombres los atributos o las cualidades de las personas con las que han de vivir en lugar de eso les enseñan mil estupideces que sólo sirven para que se rían de ellas tan pronto como alcanzan la edad de la razón da siempre la impresión de que están educando a unos capuchinos en todo momento beaterías chuperterías inutilidades y nunca una máxima de moral oportuna peor aún preguntad a un joven sobre sus verdaderos deberes para con la sociedad preguntarle sobre lo que se debe a sí mismo y lo que se debe a los demás o cómo hay que comportarse para ser feliz os contestará que le han enseñado a ir a misa o a recitar las letanías pero que no comprende nada de lo que le preguntáis que le han enseñado a bailar y a cantar pero no a vivir con las demás personas la presente historia fruto del defecto que acabamos de señalar no llegó a hacer correr la sangre y sólo dio lugar a una simple broma para poder contarla con detalle vamos a abusar unos minutos de la paciencia de nuestros lectores el señor de ronville de unos cincuenta años de edad poseía uno de esos caracteres flemáticos que no dejan de tener cierto encanto se reía poco pero hacía reír mucho a los demás y tanto por sus rasgos de mordaz ingenio como por la frialdad con que los deslizaba sabía encontrar a menudo bien sólo con su silencio o bien con las graciosas expresiones de su sagiturna fisionomía la clave del secreto para divertir a las tertulias a las que era invitado mejor cien veces que esos plumbeos charlatanes pesados y monótonos que siempre están dispuestos a contar una historia de la que ya se están riendo unar antes de empezar y que no son ni siquiera tan afortunados como para entretener a quienes les escuchaban desempeñaba un cargo bastante lucrativo de recaudador de impuestos y para consolarse de su funesto matrimonio que antaño había contraído en Orleans tras dejar allí a su casquivana esposa se dedicaba a gastar tranquilamente en París veinte o veinticinco mil libras de renta con una bellísima mujer a la que mantenían él y otros amigos tan generosos como él la amante del señor de Ranville no era precisamente una muchacha era una mujer casada y por eso mismo mucho más atractiva pues por mucho que se diga esa pizca de sal del adulterio aporta insospechados alicientes al placer era muy hermosa tenía treinta años y el más bonito cuerpo inimaginable separada de un marido molesto y anodino había venido de provincias a buscar fortuna a París y no había tardado mucho en encontrarla Dranville divertino por naturaleza siempre al acecho de cualquier bocado apetitoso no había dejado que éste se le escapara y desde hacía tres años a base de un trato inteligente de derroches de ingenio y de dinero hacía olvidar a la joven en cuestión de todos los pesares que el himeneo había sembrado anteriormente en su camino como los dos habían tenido la misma suerte se consolaban juntos y podían comprobar esa gran verdad que sin embargo a nadie le sirve de escarmiento la de que hay tantos matrimonios fracasados y por consiguiente tanta desdicha en el mundo porque unos padres avaros o imbéciles prefieren unir fortunas en vez de unir caracteres pues como decía Dranville a menudo a su amante no cabe la menor duda de que si el destino nos hubiera unido a ambos en vez de entregarnos a vos a un marido tiránico y ridículo y a mí a una desvengonzada en lugar de haber estado recogiendo espinas durante tanto tiempo rosas hubieran crecido bajo nuestros pies un asunto sin importancia que no vale la pena mencionar condujo cierto día a Ranville a ese poblado cenagoso y malsano llamado Versalles donde unos reyes que deberían ser objeto de adoración en su propia capital parecían rehuir la presencia de los súbditos que les anhelan a donde la ambición la venganza la soberbia conducen día tras día multitud de desdichados que devorados por el hastío van a ofrecer sacrificios al ídolo del día donde la flor de la nobleza francesa que tan importante papel podría desempeñar en sus posesiones consiente en ir a humillarse ante cámaras hacer la corte de manera ruin a los suizos de la puerta o mendigar humildemente una cena peor que la suya propia en casa de uno de esos individuos a los que la fortuna saca por un instante de las brumas del olvido para sumirlos de nuevo en él poco después terminadas sus gestiones el señor de Ranville monta de nuevo en uno de esos coches a los que llaman orinales y en su interior se encuentra por pura casualidad con un tal señor Doutour hombre muy parrachín muy gordo muy pesado y bromista empleado como el señor de Ranville en el departamento de recaudación de impuestos pero en Orleans su tierra que como acabamos de decir era igualmente la del señor Ranville empiezan a charlar y Ranville que siempre el acónico no revela su identidad ya conoce el nombre los apellidos el lugar de nacimiento y los negocios de su compañero de viaje antes de haber pronunciado una sola palabra tras esos detalles el señor Doutour pasa a los de las relaciones personales habéis estado en Orleans verdad señor le preguntan Doutour creo que me lo acabáis de decir pase unos veces allí pero hace ya tiempo y conocéis os pregunto a una tal señora de Ranville una de las mayores que hayan vivido nunca en Orleans la señora de Ranville una mujer bastante atractiva si la conocí muy bien pues os diré confidencialmente que yo pasé con ella unos tres días así de sencillo si hay un marido cornudo puede decirse sin la menor duda que es ese pobre Ranville y a él lo conocéis no en absoluto es un tipo despreciable que según dicen se dedica a arruinarse en París con rameras y con libertinos como él nada puedo contestaros a eso no le conozco pero compadezco a los maridos cornudos no lo seréis vos por casualidad caballero cuál de las dos cosas cornudo o marido cualquiera de las dos ese tipo de cosas van tan unidas hoy en día que en verdad es muy difícil apreciar la diferencia yo estuve casado señor tuve la desgracia de casarme con una mujer que nunca se llevó bien conmigo como tampoco a mí me agradaba su carácter nos separamos amistosamente ella quiso venir a París para compartir la soledad de una pariente suya religiosa en el convento de Saint-Dacre y vive en esa residencia desde donde me envía de vez en cuando noticia suya pero no la veo nunca es que es devota no quizá eso habría sido mejor ah ya comprendo y nunca habéis sentido curiosidad por enteraros de su salud en esas ocasiones en que vuestros asuntos os traen a París pues para ser sincero no me gustan los conventos amigos de la alegría de la jovialidad hecho para todo tipo de placer y bien relacionado en sociedad no me apetece pasar seis meses de convalescencia por visitar una clausura pero tratándose de una esposa es una persona es una persona que se puede resultar atractiva cuando se hace uso de ella pero de la que hay que saber alejarse sin vacilaciones cuando poderosas razones así lo aconsejan en lo que decís hay cierto resentimiento no en absoluto hay filosofía es la moda actual el lenguaje de la razón hay que adoptarlo o pasar por tonto eso hace pensar en algún defecto de vuestra mujer contestadme esto defecto de naturaleza de compatibilidad o de comportamiento de todo un poco de todo un poco caballero pero dejémoslo lo ruego y volvamos a la querida señora de Rana Ville par 10 no comprendo que hayáis estado en Orlean y no os hayáis divertido con esa criatura todo el mundo lo hace no todo el mundo pues veis que yo no estuve con ella no me gustan las mujeres casadas y si no es demasiada curiosidad ¿puedo preguntaros en qué empleáis vuestro tiempo? en primer lugar en mis negocios y después en una criatura bastante atractiva con la que voy a cenar de vez en vez ¿no estáis casado caballero? sí lo estoy ¿y vuestra esposa? vive en provincias y allí la dejo como vos dejáis a la vuestra en Sainte Acre casado señor casado e incluso sois tal vez de la hermandad contestadme por favor ¿no os he dicho que ya que marido y cornudo son dos términos sinónimos? la relajación de las costumbres el lujo ¿hay tantas cosas que hacen caer a una mujer? sí es muy cierto caballero es muy cierto contestáis como hombre enterado no en absoluto así que una mujer muy hermosa os consuela señor de la ausencia de la esposa repudiada sí una mujer muy hermosa en efecto y quiero que la conozcáis señor es un honor excesivo oh nada de cumplidos caballero ya hemos llegado os dejo libre esta noche para vuestros asuntos pero mañana os espero sin falta cenar en esta dirección que aquí estoy Danville tiene buen cuidado de darle una falsa y enseguida avisa en su casa para que quien va a buscarle preguntando por el nombre que ha dado pueda encontrarle con facilidad al día siguiente el señor da turno falta a la cita y como se habían tomado todas las precauciones para que incluso con un nombre falso pudiera dar con Ranville en su alojamiento se encuentra sin dificultad tras lo cumplido de rigor Datur da muestra de impaciencia a no ver todavía la divinidad que espera hombre impaciente le dice Ranville desde aquí puedo ver lo que buscan vuestros ojos se os ha prometido una mujer hermosa y ya tenéis ganas de revolotear a su alrededor no me cabe la menor duda de que acostumbrado a deshonrar la frente de los varidos de Orleans os gustaría tratar del mismo modo a los amantes de París apuesto a que os alegraría enormemente ponerme a la misma altura que a ese desdichado de Ranville de quien ayer me hablasteis en términos tan elogiosos Datur le contesta como hombre afortunado en amores fatuo y por tanto necio la conversación se anima un momento y Ranville coge entonces de la mano a su amigo venís le dice hombre impacable pasada al templo donde os espera la divinidad con estas palabras le hacen entrar en un voluptuoso gabinete donde la amante de Ranville que ha sido aleccionada para la broma y está al tanto de todo se hallaba con la más elegante indumentaria pero tapada con un pelo sobre la autómana de terciopelo nada ocultaba la elegancia y la hermosura de su figura su rostro era lo único que no se podía ver una mujer hermosísima sin lugar a dudas pero ¿por qué primarme del placer de poder admirar sus facciones? ¿es este caso el serrayo del gran turco? no de eso ni una sola palabra es una cuestión de pudor ¿cómo que pudor? así es ¿pensáis que yo iba a contentarme con enseñaros únicamente la figura o el vestido de mi amante? ¿acaso sería completo mi triunfo si no os pudiera convencer levantando todos esos velos? ¿de hasta qué punto soy dichoso poseyendo encantos tales? pero como esta joven es extraordinariamente recatada se ruborizaría con todos esos detalles ha dicho que sí a todo pero con la condición expresa de permanecer cubierta con un velo ya sabéis señor Tatur cómo es el pudor y la delicadeza de las mujeres a un hombre la moda como vos no tiene uno que enseñarle ese tipo de cosas entonces por piedad vais a dejar que la vea por completo ya os he dicho que nadie es menos celoso que yo los placeres que se saborean a solas me resultan insípidos solo si puedo compartirlos me siento dichoso y para hacer honor a sus máximas Danville empieza por levantar un pañuelo de gasa que al instante deja al descubierto el más hermoso seno que se pueda contemplar Tatur comienza a excitarse y bien pregunta Randville ¿qué os parece esto? que son los encantos de la mismísima Venus veis como unos pechos tan blancos y tan firmes están hechos para despistar la pasión tocad tocad amigo mío a veces la vista puede engañaros mi opinión en lo que se refiere al placer es que hay que emplear todos los sentidos Datur acerca una mano temblorosa y acaricia extasiado el seno más hermoso del mundo y sigue sin dar crédito a la insólita complacencia de su amigo ahora más abajo dice Randville recogiendo hasta la cintura una falda de vaporoso tafetán sin que nada se oponga a esta incursión y bien qué decís de estos muslos creéis que el templo del amor puede estar sostenido por columnas más hermosas y Datur sigue acariciando todo lo que Randville va dejando al descubierto ah Bribón ya sé lo que pensáis prosigue el complaciente amigo ese delicado templo que las mismas gracias han cubierto con un suave musco ardéis en deseos de entreabrirlo ¿verdad? que digo de besarlo lo apuesto y Datur cegado balbuciente sólo contestaba con la violencia de las sensaciones que se reflejaban en sus ojos le da ánimos sus dedos libertinos acarician los pórticos del templo que la voluptuosidad ofrece sus deseos da el beso divino que le han permitido y lo saborea durante un largo rato amigo mío exclama ya no puedo más o me arrojáis de vuestra casa o dejadme que siga adelante ¿cómo adelante? ¿y a dónde diablos queréis llegar si se puede saber? ¡ay cielos! no me comprendéis me siento ebrio de amor ya no puedo contenerme por más tiempo ¿y si esta mujer es fea? es imposible que lo sea con encantos tan sublimes si es que sea lo que quiera os lo repito querido amigo ya no puedo resistir más entonces adelante temible amigo adelante apagad vuestra sed ya que os es imprescindible ¿me estaréis agradecido al menos por mi libertad? infinitamente no lo dudéis y Tatur aparta suavemente a su amigo la mano como para insinuarle que le dejará solas con aquella mujer oh que os deje no no puedo contesta Ranville tan escrupuloso sé que no podéis hacerlo en mi presencia entre hombres no se hace caso de ese tipo de cosas además esas son mis condiciones o delante de mí o nada aunque tuviera que ser delante del diablo contesta Tatur no pudiendo contenerse por más tiempo y precipitándose al santuario en que va a quemar su incienso ya que así lo queréis acepto cualquier cosa y bien le pregunta Ranville flemáticamente ¿habéis sido engañado por las apariencias? las delicias que tales encantos os prometían son reales o ilusorias ah nunca nunca he visto nada tan voluptuoso pero ese maldito velo amigo mío es pérfido velo ¿no me dejaréis que lo levante? sí desde luego en el último momento en el último momento tan sublime en que todos nuestros sentidos son seducidos por la embriaguez de los dioses embriaguez que nos hace sentirnos tan dichosos como ellos y a menudo incluso superiores la sorpresa hará más intenso vuestro éxtasis al placer de gozar de la mismísima Venus añadiréis la inexpresable delicia de contemplar los rasgos de flora y todo a su tiempo para colmar vuestra dicha os sumergiréis así mucho mejor en ese océano de placer en el que el hombre sabe encontrar tan dulcemente el consuelo de su existencia me haréis una señal oh ya lo estáis viendo dice Tatur me estoy acercando en ese momento sí ya lo veo estáis excitado excitado hasta tal punto oh amigo estoy llegando a ese instante sublime arrancás arrancad esos velos para que pueda contemplar el mismísimo cielo ya está contesta Ranvill retirando la casa pero tened cuidado no vaya a ser que al lado de ese paraíso esté el infierno oh cielos exclama Tatur al reconocer a su mujer pero como soy vos señora esta pesada broma caballero mereceríais esta infame un momento hombre fogoso un momento vos sois quien os merecéis cualquier cosa aprendes amigo mío que hay que ser algo más circunspecto con la gente a la que no se conoce de lo que ayer fuisteis conmigo ese desdichado Ranvill a quien tal habéis tratado en Orleans soy yo señor pero podéis ver como os devuelvo en París por lo demás habéis hecho más progreso de lo que creéis pensabais que yo era el único que tenía cuernos y os lo acabáis de poner vos mismo Datur entendió la lección tendió la mano a su amigo y reconoció que había recibido lo que se merecía pero esta perfida y bien no hace lo mismo que vos cuál es esa bárbara ley que encadena ese sexo que forma tan inhumana dándonos a nosotros toda la libertad es eso equitativo y con qué derecho de la naturaleza vais a encerrar a vuestra mujer en Sainacré mientras os dedicáis en París o en Orleans a poner los cuernos a otros maridos amigo mío eso no es justo esta adorable criatura cuyo valor no supisteis apreciar vino también en busca de otras conquistas hizo muy bien y se encontró conmigo yo la hago feliz acepto lo que lo sea la señora de Ranville lo acepto vivamos felices los cuatro y que haya víctimas del destino pero no de los hombres Dattour reconoció que su amigo tenía razón pero por una inconcebible fatalidad se sintió entonces perdidamente enamorado de su esposa Ranville a pesar de su causticidad era demasiado generoso de corazón para resistir a las súplicas de Dattour para que le permitiera volver junto a su mujer la joven se mostró conforme y este desenlace singular proporcionó un ejemplo inestimable de los designios del destino y de los caprichos del amor fin El aparecido La cosa del mundo a la cual los filósofos otorgan menos fe es a los aparecidos No obstante si el caso extraordinario que voy a contar caso certificado con la firma de muchos testigos y consignado en archivos respetables si ese caso digo y teniendo en cuenta esos títulos y la autenticidad que tuvo en su tiempo pueden volverse susceptibles de ser creídos será necesario a pesar del escepticismo de nuestros estoicos persuadirse de que si todos los cuentos de aparecidos no son verdaderos al menos hay acerca de eso cosas muy extraordinarias una gruesa Madame d'Alemand que todo París conocía entonces como una mujer alegre franca ingenua y de buena compañía vivía desde hacía más de 20 años que era viuda con un cierto Medu hombre de negocios que habitaba cerca de Saint-Jean Madame d'Alemand se encontraba un día cenando en casa de cierta Madame Duplass mujer de su postura y de su sociedad cuando en medio de una partida que habían comenzado a levantarse de la mesa un lacayo vino a rogar a Madame d'Alemand que pasara un cuarto vecino visto que una persona de su conocimiento demandaba insistentemente hablarle por un asunto tan apurado como consecuente Madame d'Alemand dijo que la esperara que no quería interrumpir su partida el lacayo vuelve e insiste de tal manera que la dueña de la casa es la primera en apurar a Madame d'Alemand para que vaya a ver qué es lo que quiere ella sale y reconoce a Menú qué asunto es tan urgente le dice ella puede hacerte venir a turbarme así en una casa en la que no te conocen uno muy especial señora responde el corredor y debes creer que es bien necesario que sea de esa especie para que haya obtenido de Dios el permiso de venir a hablarte por última vez en mi vida ante esas palabras que no anunciaban un hombre muy en sus cabales Madame d'Alemand se turba observando a su amigo que no había visto desde hace unos días se espanta aún más al verlo pálido y desfigurado qué tienes señor le dice cuáles son los motivos del estado en que te veo y de las cosas siniestras de que me hablas aclármelo rápidamente qué te ha ocurrido sólo algo muy ordinario señora dice Menú después de sesenta años de vida era muy simple llegar a puerto gracias al cielo heme aquí he pagado a la naturaleza el tributo que otros hombres le deben no me lamento más que de haberte olvidado en mis últimos instantes y es por esa falta señora que vengo a pedirte perdón pero señor tú bates el campo no hay ningún ejemplo de sin razón o vuelves en ti o voy a pedir socorro no llames señora esta visita inoportuna no será muy larga me aproximo al término que me ha sido acordado por el eterno escucha pues mis últimas palabras y es para siempre que vamos a dejarnos estoy muerto te dije señora muy pronto serás informada de la verdad de lo que te adelanto te he olvidado en mi testamento vengo a reparar mi falta toma esta llave transportate al instante a mi casa detrás de la tapicería de mi lecho encontrarás una puerta de hierro la abrirás con la llave que te doy y te llevarás el dinero que contendrá el armario cerrado por esta puerta esa suma es desconocida por mis herederos es tuya nadie te la disputará adiós señora no me sigas y menú desapareció es fácil imaginar con qué turbación madame d'alemant volvió al salón de su amiga le fue imposible esconder el tema la cosa merece ser reconocida le dijo madame duplas no perdamos un instante se piden caballos se suben en coche se llega a casa de menú él estaba ante su puerta yaciendo en su ataúd las dos mujeres suben a los apartamentos la amiga del dueño demasiado conocida para ser rechazada recorre todas las habitaciones que le placen llega a aquella indicada encuentra la puerta de hierro la abre con llave que le han dado reconoce el tesoro y se lo lleva he aquí sin duda pruebas de amistad y de reconocimiento cuyos ejemplos no son frecuentes y que si los aparecidos espantan deben a menos se convendrá en ello hacerse perdonar los miedos que pueden causarnos en favor de los motivos que nos conducen hacia nosotros fin el fingimiento feliz o la ficción afortunada hay muchísimas mujeres que piensan que con tal de no llegar hasta el fin con un amante pueden al menos permitirse sin ofender a su esposo un cierto comercio de galantería y a menudo esa forma de ver las cosas tiene consecuencias más peligrosas que si su caída hubiera sido completa lo que le ocurrió a la marquesa de guisac mujer de elevada posición de naimes en el langetoc es una prueba evidente de lo que aquí proponemos como máxima alocada aturdida alegre reposante de ingenio y de simpatía la señora de guisac creyó que ciertas cartas galantes escritas y recibidas por ella por el varón de un belach no tendrían consecuencia alguna siempre que no fueran conocidas y que si por desgracia llegaban a ser descubiertas pudiendo probar su inocencia a su marido no perdería en modo alguno su favor se equivocó el señor de guisac desmedidamente celoso sospecha el intercambio interroga a una doncella y se apodera de una carta al principio no encuentra en ella nada que justifique sus temores pero sí mucho más de lo que necesita para alimentar sus sospechas coge una pistola y un vaso de limonada e irrumpe como un poseso en la habitación de su mujer señora he sido traicionado les ruge enfurecido leed este billete él me lo aclara ya no hay tiempo para juzgar os concedo la elección de vuestra muerte la marquesa se defiende jura a su marido que está equivocado que puede ser es verdad culpable de una imprudencia pero que no lo es sin lugar a duda de crimen alguno ya no me convenceréis pérfida le contesta el marido foribundo ya no me convenceréis elegir rápidamente o al instante este arma os privara de la luz del día la desdichada señora de guisac aterrorizada se decide por el veneno toma la copa y lo bebe deteneos le dice su esposo cuando ya ha bebido o parte no pereceréis sola odiado por vos traicionado por vos que querríais quisiera yo en el mundo y tras decir eso bebe lo que queda en el cáliz oh señor exclama la señora de guisac en terrible trance en que nos habéis colocado ambos no me neguéis un confesor ni tampoco el poder abrazar por última vez a mi padre y a mi madre envían a buscar enseguida las personas que esta desdichada mujer reclama se arroja a los brazos de los que le dieron la vida y de nuevo protesta que no es culpable de nada pero que reproches se le pueden hacer a un marido que se cree traicionado y que castiga a su mujer de tal forma que él mismo se sacrifica solo que da la desesperación y el llanto brota de todos por igual mientras tanto llega el confesor en este atroz instante de mi vida dice la marquesa deseo para el consuelo de mis padres y para el honor de mi memoria ser una confesión pública y empieza a acusarse en voz alta de todo aquello que su conciencia le reprocha desde que nació el marido que está atento y que no oye citar al varón de Omelax convencido de que en semejante ocasión su mujer no se atrevería a fingir se levanta rebosante de alegría oh mis queridos padres exclama abrazando al mismo tiempo a su suegro y su suegra consolaos y que vuestra hija me perdone el miedo que le he hecho pasar tantas preocupaciones me produjo que es lícito que le devuelva unas cuantas no hubo nunca ningún veneno en lo que hemos tomado que esté tranquila calmémonos todos y que por lo menos aprenda que una mujer verdaderamente ahorrada no solo no debe cometer el mal sino que tampoco debe levantar sospechas de que lo comete la marquesa tuvo que hacer esfuerzos sobrehumanos para recobrarse de su estado se había sentido envenenada hasta tal punto que el vuelo de su imaginación la había ya hecho padecer todas las angustias de muerte semejante se pone en pie temblorosa abraza su marido la alegría reemplaza el dolor y la joven esposa bien escarmentada por esta terrible escena promete que en el futuro sabrá evitar hasta la más pequeña apariencia de infidelidad mantuvo su palabra y vivió más de 30 años con su marido sin que éste tuviera nunca que hacerle el más mínimo reproche fin los estafadores siempre existió en París una clase de individuos extendida por todo el mundo cuyo único oficio es de vivir a costa de los demás no hay nada tan habilidoso como las múltiples maniobras de estos intrigantes no hay nada que no inventen nada que no tramen para atraer de una manera u de otra a la víctima son malditas redes mientras que el grueso de su ejército trabaja en la ciudad unos destacamentos revolotean por sus alrededores se desparraman por los campos y viajan sobre todo en los transportes públicos una vez expuesta a esta triste situación de forma inamovible volvemos a la inexperta joven a la que pronto lloraremos cuando la veamos en tantas perversas manos Rosette de Flarville hija de un buen burgués de Rouen a fuerza de súplicas acababa al fin de obtener el permiso de su padre para ir a pasar el carnaval en París a casa de un tal señor matrimonio tío suyo rico usurero que vivía en la calle Quimambox Rosette aunque un poco lerda tenía no obstante dieciocho años cumplidos una figura encantadora era rubia con grandes ojos azules una piel resplandeciente y su seno bajo una leve gasa anunciaba a todo buen conocedor que lo de la muchacha guardaba cubierto valía por lo menos tanto como lo que se podía ver la separación nos efectuó sin lágrimas era la primera noche que el amoroso papá se separaba de su hija ella era sensata ya estaba en condiciones de saber comportarse iba a casa de un bondadoso pariente y en Pascua tenía que regresar todo esto era motivo de consuelo pero Rosette era muy bonita Rosette era muy confiada y marchaba a una ciudad peligrosísima para el sexo débil de provincias que arriba a ella inocente y lleno de virtud no obstante la bella parte provista de todo lo que se necesita para brillar en París dentro de su resucida esfera y con algajas y regalos más que suficientes para el tío Mathieu y para las primas sus hijas Rosette es recomendada al cochero su padre la abraza al cochero fustiga a los caballos y todos lloran pero el cariño de los hijos tendría que ser tan tierno como el de los padres la naturaleza es consciente que los primeros se encuentren en los placeres a los que se entregan la distracción necesaria para alejarse involuntariamente de los autores de sus días y para que en sus corazones se vayan enfriando los sentimientos de ternura más puros y ardientes y de una sinceridad totalmente distinta en el alma de los padres y de las madres que casi rozando esa fatal indiferencia que les vuelve insensibles a los antiguos placeres de su juventud hace por decirlo así que ya no se interesen más que por esos sagrados seres que le dan nuestra vida Rosette confirmó la ley general sus lágrimas se secaron enseguida y sin pensar ya más en el placer que experimentaba al visitar París no tardó en hacer amistad con gentes que iban allí y que parecían conocerlo mejor que ella su primera pregunta fue para enterarse de dónde estaba la calle Kimpox ese es mi barrio señorita le contesta un tipo de fuerte complexión que tanto por una especie de uniforme que vestía como por su seguridad al hablar llegaba la voz cantante dentro del traqueteante grupo como señor sois de la calle Kimpox vivo en ella desde hace más de veinte años o si es así entonces conoceréis bien a mi tío Matías el señor Matías es vuestro tío señorita sin duda caballero yo soy su sobrina voy a verle a pasar el invierno con él y con mis dos primas Adelaida y Sofía a las que también debéis conocer sin duda alguna oh que si las conozco señorita y como no iba yo a conocer al señor Matías que es mi vecino más próximo y a las señoritas sus hijas de una de las cuales entre paréntesis estoy enamorado hasta hace más de cinco años ¿estáis enamorado de una de mis primas? apuesto que es Sofía pues no de Adelaida para ser sincero una figura adorable es lo que dice en todo Juan pues yo por mi parte no las he visto nunca es la primera vez en mi vida que vengo a la capital ah entonces no conocéis a vuestras primas ni tampoco señorita señor Matías sin duda pues no fíjese es un hombre excelente sin ninguna duda y estará encantado de recibiros tiene una casa bonita ¿verdad? sí pero alquila una parte él ocupa solamente el primer piso y la planta baja por supuesto y también alguna otra habitación arriba por lo que tengo entendido oh es un hombre riquísimo pero yo no le haré perecer menos mirad aquí tengo estos relucientes cien luises dobles que mis padres me han dado para que me vista a la moda con el fin de que mis primas no se avergüencen de mí y estos hermosos regalos que le llevo miras estos pendientes por lo menos valen cien luises pues bien son para Adelaida para vuestra amada y este collar que como mínimo cuesta otro tanto es para Sofía y eso no es todo mirad esta caja de oro con el retrato de mi madre ayer sin ir más lejos nos la tasaron en más de cincuenta luises pues es para mi tío Matié es un regalo que le hace mi padre os estoy segura de que en ropa en oro y en joyas llevo encima más de quinientos luises no os hacía falta todo eso para ser bien recibida por vuestro señor tío señorita dice el pillo mirando con el rabillo del ojo a la bella y a sus luises seguramente hará más caso del placer de veros que de todas esas pamplinas bueno no importa mi padre es un hombre que hace bien las cosas y no quiere que se nos desprecie por vivir en provincias verdaderamente señorita se está tan a gusto en vuestra compañía que desearía que no fueseis nunca ya de París y que el señor Matié os diera a su hijo en matrimonio ¿su hijo? si no tiene ninguno su sobrino quería decir ese estupendo muchacho ¿quién? ¿Carlos? Carlos exacto pues claro es el mejor de mis amigos pero ¿cómo? ¿también conocéis a Carlos? que si le conocí señorita más aún le sigo conociendo y hago el viaje a París única y exclusivamente para verlo ¿os equivocáis caballero? ha muerto yo estaba prometida desde su infancia no le conocía pero me había dicho que era encantador la manía de servicios apoderó de él se fue a la guerra y le mataron bien señorita veo perfectamente que mis deseos van a cumplirse podéis estar segura de que quieren daros una sorpresa Carlos no está muerto eso creían hace seis meses que regresó y me escribió diciéndome que iba a casarse y para colmo se envían a París no lo dudéis señorita es una sorpresa dentro de cuatro días seréis la mujer de Carlos y lo que lleváis no son sino regalos de boda realmente caballero vuestras conjeturas están llenas de verosimilitud sumando lo que me decís a ciertos propósitos de mi padre que ahora recuerdo me doy cuenta de que nada es tan probable como lo que acabáis de señalar así pues yo me casaré en París seré una dama de París oh señor qué dicha pero si es así al menos tenéis que casaros con la de Laida haré que mi prima se decida y seremos una doble pareja tal era durante el viaje la conversación de la dulce y bondadosa Rosette con el bribón que la sondeaba prometiéndose de antemano sacar partida de la inexperta joven que se le entregaba con tanta ingenuidad qué ruptura para la banda de libertinos quinientos luises y una hermosa muchacha que se diga igual de los sentidos no es halagado por hallazgo semejante cuando se está acercando a puntuaz señorita dice el estafador se me acaba de ocurrir una idea voy a alquilar unos caballos de posta para llegar antes a casa de vuestro tío y anunciaros a él todas acudirán a vuestro encuentro estoy seguro y así por lo menos no estaréis solas al llegar a esa gran ciudad el plan es aceptado el galanteador monta caballo y se da prisa a ir a prevenir a los actores de su comedia cuando les ha dado instrucciones y les ha puesto a todos sobre aviso dos coches conducen a la presunta familia saint denis bajan a la hostería el embaucador se encarga de las presentaciones rosette encuentra allí al señor Mathieu el gran Carlos que regresa del ejército y a las dos encantadoras primas se besan la normanda les entrega sus cartas el buen Mathieu derrama lágrimas de felicidad al enterarse de que su hermano está bien de salud y no esperan llegar a París para repartir los regalos rosette que tiene demasiada prisa para que valoren lo magnífico de su padre se pone enseguida a prodigiarla más abrazos más agradecimientos y todo sigue su curso hacia el cuartel general de los estafadores que es presentado a la bella como si tratara de la calle King & Pox llegan a una casa de bastante buen aspecto acomodan a la señorita de Flourville transportan su baúl a una habitación y sin más preámbulo se sientan a la mesa en ella tienen buen cuidado de hacer beber a la invitada hasta que se le trastorna la cabeza acostumbrada a no beber más que sidra la convencen de que el vino de champán es el jugo de las manzanas de París la doce rosette hace todo cuando quieren y al fin pierde el conocimiento cuando ya es incapaz de defensa alguna le dejan desnuda como la palma de la mano y cerciorados nuestros bribones de que ya no les queda ninguna otra cosa sobre el cuerpo más que los atractivos que le prodigó la naturaleza decide no dejárselos tampoco sin haberlos mancillado y se lo pasan en grande con ella durante toda la noche al fin contentos de haber obtenido de la pobre muchacha todo lo que podían sacar satisfechos de haberle arrebatado su honor su conocimiento y su dinero la cubren con unos arrapos y la abandonan antes de que amanezca en lo alto de la escalinata de San Roque la infortunada abre los ojos en el preciso instante en que el sol empieza a brillar y espantada por el lamentable estado en que se encuentra se toca se hace preguntas y se interroga a sí misma sobre si está muerta o si sigue con vida los chiquillos la rodean y durante un buen rato le sirven de juguete le ruega que la lleven a casa de un comisario donde da cuenta de su triste historia suplica que escriban a su padre y que mientras la espera le den asilo en alguna parte el comisario ve tanto candor y honrasés en la respuesta de la desventurada criatura que la coge en su propia casa el buen burgués Normando llega por fin y después de derramar ambos infinitas lágrimas lleva a casa su querida hija la cual según dicen se mostró en toda su vida el menor deseo de volver a ver civilizada capital de Francia lector alegría saludo y salud decían antaño nuestros antepasados cuando acababan su cuento ¿por qué habríamos de temer imitar su cortesía y franqueza? así pues diré como ellos lector adiós riqueza y placer si mis habladurías te han proporcionado todo esto ponme en un agradable rincón de tu gabinete si te he aburrido recibe mis excusas y arrójame al fuego fin adiós